Ahora con uno menos y que propiciaba que el Real Madrid pues marcar el segundo gol con Marco Asensio como protagonista. El noveno gol de Marco Asensio ya en lo que va de temporada está en un estado de forma sensacional. Cada vez que sale Marco Asensio al campo, cada vez que está en el terreno de juego, nos deja momentazos. Y hoy lo vamos a ver también desde el once titular del Real Madrid porque también tenemos la alineación del Real Madrid y ahora la vamos a repasar. Pero antes de repasar la alineación, activamos nuestro World Radar. Mientras nos vamos reuniendo poco a poco, me vais diciendo desde dónde vais a ver este partido, esta vigesimonovena jornada de liga del Real Madrid que visita el sur de España. Bueno, un Real Madrid, ahora activamos el World Radar, ¿vale, Rafa? Y poco a poco nos vamos reuniendo. Hello, hello, bueno, poco a poco nos vamos reuniendo. Mientras tanto, ahí tenemos el once, el once que saca Carlo Ancelotti, el once con el que sale el Real Madrid hoy a jugar frente al Cádiz con Thibaut Courtois en portería, en defensa, línea de cuatro. En este caso es Lucas Vázquez el que ocupa el lateral derecho. Nacho vuelve a ese lateral izquierdo, pareja de centrales para Eder Militao, el central más en forma del momento, el mejor central del mundo. Seis goles que lleva ya y no es solo lo que te da Eder Militao en ataque y en defensa, te abarca todo, absolutamente todo el campo. Te ayuda también a enviar esos balones en largo, también una seña de identidad del brasileño, sin duda, esos balones en largo que manda de lado a lado del campo con una facilidad que nos quedamos todos impresionados siempre. El centro del campo, Valverde vuelve al centro del campo con Chouamini actuando de pivote, ese número cinco, y Dani Ceballos que vuelve otra vez a la medular del campo. Y arriba tenemos Marco Asensio, lo comentábamos, que vuelve al extremo derecho, Marco Asensio que vuelve de marcar, igual que Karim Benzema, el balón de oro que vuelve otra vez a liderar el equipo desde la punta de ataque. Y Rodrigo esta vez que le vamos a ver por el extremo izquierdo. Bueno, ya sabemos que este esquema es el que nos plantea el equipo en los primeros minutos, pero ya no sabemos de sobra lo bien que se mueve Rodrigo, que se conmutan también las posiciones. Rodrigo, cómo se mueve en ese juego interior constantemente. También ayudado de Karim Benzema, de Marco Asensio, de todos, porque Karim Benzema ya lo decimos una y otra vez. Él es el propio jugador que lo dice, que dice que es un nueve con alma de diez por todo lo que te da en la construcción de las jugadas del Real Madrid, desde el centro del campo, cómo se combina con el resto de sus compañeros, que les hace mejores. Y es una de las características también que tiene el balón de oro, el jugador del Real Madrid. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Pues mira, desde Andalucía que dice el Barriga. Yo voy al estadio, dice Sergis. Pues mándanos fotos, ¿vale? Ahora ahí tenéis mi Instagram, pero ahora cuando esté Ocaña también con nosotros también, pues pondremos nuestras redes sociales. Siempre también activado ese hashtag RMFans para que nos mandéis fotos, vídeos, sobre todo de cómo, modo selfie, ¿vale? Sobre todo de cómo veis vosotros los partidos, que os queremos poner cara y queremos compartirlas. Ya lo dijimos el otro día que lo íbamos a compartir todo en la vuelta frente al Chelsea, ¿vale? Así que tenéis que estar también muy atentos porque ahí estaremos compartiendo todas y cada una de las fotos que nos habéis ido mandando poco a poco a lo largo de estos días. Además, no se nos olvida ni mucho menos, tenemos activado también nuestro Mundial de Narradores, ¿vale? Importante, así que hay que seguir. Nos faltan todavía algunas narraciones para que nos mandéis y para que podamos seguir avanzando en el cuadro, porque si no, no avanzamos. Ahí está el World Radar. Venga, seguid diciendo desde dónde nos estáis viendo. YouTube, Facebook, Twitch, muchas gracias a todos. Estamos una vez más en todas partes, en todas las redes sociales. Entonces, muchas gracias también porque el otro día, frente al Chelsea, también se notaba que era una noche mágica. También noche importante, noche histórica también en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitch, porque entre todas las redes sociales acumulamos más de millón y medio de visualizaciones. Así que muchas gracias a todos y a todas madridistas, porque sin duda esto sin vosotros, sin vosotras, no tendría ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Así que muchas gracias. Bueno, un Real Madrid, ahora estoy viendo ya también por el rabillo del ojo cómo los jugadores del Real Madrid están saliendo a calentar. Así que en cuanto podamos conectar también con el césped del nuevo Mirandía lo vamos a tener, porque ya están los protagonistas del Real Madrid. Ahí lo estamos viendo, saltando al terreno de juego para ultimar los detalles antes del partido. Ya entramos en la última media hora antes de que arranque este partidazo. Partidazo, porque el Real Madrid seguro que nos va a delitar con una nueva victoria, pero sobre todo también porque el Cádiz llega muy necesitado de puntos. Llega en plena lucha por el descenso, va a pelear hasta el último balón, hasta el último minuto también. Nos va a poner las cosas muy, pero que muy difíciles y vamos a tener que rendir a un nivel como el que está rindiendo el Real Madrid esta temporada para llevarse la victoria hoy en Cádiz, en el sur de España. Vamos, vamos, mientras, también os digo una cosa, mientras estamos viendo aquí a Ani Ceballos, Fede Valverde, etc. Yo creo que también viene bien que demos un poco de datos para contextualizar un poco cómo llega el Real Madrid y cómo llegan los jugadores del Real Madrid. Porque es verdad que el Real Madrid es segundo con una ventaja considerable con respecto al FC Barcelona que de momento está algo lejos. Pero es que el Real Madrid es el equipo que más goles suma de esta liga, 59 dianas que suma el conjunto de Carlo Ancelotti. Hasta la última jornada va a pelear por todo este equipo, no tengáis ni la menor duda. Y todo pasa también por ganar hoy frente al Cádiz. ¿Qué me decís por aquí desde Colombia? Buenas a la Madrid, buena alineación, os decís por aquí. Vamos a ver en vivo el partido, vamos a estar aquí viviendo el partido en todo momento. Saludos a todos en el chat, desde Nicaragua, desde Madrid, nos habláis también desde Colombia, desde Venezuela, desde México, desde Marruecos. Las Palmas también, Nando nos escribe. Bueno, pues poco a poco que nos vamos reuniendo. Gran alineación la que saca Carlo Ancelotti, nos comentáis también por aquí. Vuelve otra vez Dani Ceballos a la titularidad. Marco Asensio vuelve otra vez tras marcar la diferencia del otro día, lo hemos dicho ya, nueve goles que suma Marco Asensio. Por los 26 de Karim Benzema. Vini Junior que sigue a lo suyo, que sigue partido tras partido marcando la diferencia. Bueno, pues también suma 21 goles, suma Vini Junior. Rodrigo que le sigue también, bueno, es Fede Valverde que le sigue con 12 goles y le sigue Rodrigo con 11. Ahí están los cuatro máximos goleadores del Real Madrid. Un Real Madrid que vemos que ya con hasta 15 jugadores, que ya sabe lo que es marcar la diferencia esta temporada, ya sabe lo que es ver puerta en este curso. Lo que habla también del conjunto de Carlo Ancelotti, lo que habla del bloque que tiene Carlo Ancelotti, de lo bien que funciona. Un equipo solidario, un equipo compacto, lo vimos. No hace falta irse muy lejos. El otro día contra el Chelsea, la elección de fútbol que dio con la máxima competición continental como escenario. Es que lo estamos diciendo una y otra vez. Es que el Real Madrid es el único equipo español que está en la máxima competición continental. Y cómo lo está haciendo, cómo está dejando también el fútbol español en Europa. Gracias al Real Madrid, tenemos al Real Madrid con un paso más hacia adelante, hacia esas semifinales de la Champions. Ahora lo que tenemos, bueno, estamos viendo imágenes en directo y no vamos a parar de verlas. Ya hasta que arranque el partido, porque ya entramos en la última media hora y ya están prácticamente todos los protagonistas sobre el terreno de juego calentando. Estábamos viendo allá a Negredo, a Alex Madridista, también Alejo. Ya tenemos a los protagonistas en el terreno de juego ultimando los detalles. Saludos desde México, nos decís por aquí, desde Eslovaquia. Saludos a todo el chat y a los grandes comentaristas. Muchas gracias por seguir una vez más con nosotros estas retransmisiones YouTube, Facebook, Twitch. Una maravilla. También recuerdo que nos mandéis fotos, vídeos de cómo veis vosotros modo selfie. Los partidos del Real Madrid nos mola mucho que os conozcamos, os tenemos que conocer. O sea, al final que nos mandéis fotos de nuestras retransmisiones está muy bien. Está muy bien, pero queremos conoceros, queremos que nos mandéis selfies de vuestras caras, de cómo os preparáis, cómo os equipáis también para ver los partidos del Real Madrid. Y por qué no, cuando celebráis los goles, pues también que nos mandéis vídeos, fotos y las compartimos. Si ya sabéis que nosotros nos portamos bien y las compartimos. También, antes de que arranque el partido, recordad que hagáis un seguimiento también a la cuenta oficial de Twitch del Real Madrid. Porque así vamos a tener más sorpresitas, mejor contenido también, más regalitos, más de todo. Hoy se gana, saludos desde La Gomera. Por cierto, Nacho, ¿cuándo tendremos a Noelia? Bueno, Noelia nunca falla, siempre nos manda vídeos, siempre está pendiente. Pero vamos, que Noelia está con nosotros también y la vais a ver muy pronto, seguro que sí. Saludos desde Galicia, España, venga, nos vamos reuniendo, seguimos, me gusta, me gusta. Quiero que digáis también, que nos digáis una porrita, una predicción, un resultado que penséis que se va a dar en el día de hoy, ¿vale? Importante, quiero que, yo seguro que vais a decir muchos goles porque al final, si analizamos un poco la previa de cómo creemos que va a ser el partido, de cómo creemos que va a salir el Cádiz, cómo creemos que va a salir el Real Madrid, cómo se va a desarrollar el encuentro. Yo os voy a dar mi punto de vista, ahora cuando venga Boca también os dará el suyo. Yo quiero que vosotros, vosotras desde el chat, también madridistas, nos digáis cómo veis el partido, ¿vale? Cómo creéis que va a salir el Cádiz, qué nos vamos a encontrar hoy en el nuevo Mirandilla y lo vamos analizando también, ¿vale? Yo, me preguntáis a mí, yo creo que el Real Madrid va a ser el claro dominador del partido. Si dominó y de qué forma el control del esférico y de las ocasiones de peligro frente al Chelsea con algún que otro susto que solventó a las mil maravillas Thibaut Courtois, yo creo que el Real Madrid hoy va a tener el control absoluto de la posesión, que el Cádiz va a estar esperando a verlas venir, pero tampoco puede aguantar mucho así el partido porque necesita sumar y más que un empate necesita una victoria. Faltan ya 10, 9 jornadas de liga. El Cádiz está muy necesitado de puntos, así que yo creo que aunque va a salir a verlas venir y va a salir en defensa, modo defensivo, con el autobús, yo creo que también va a plantear un partido de, oye, necesitamos puntos, necesitamos la victoria y va a intentar plantarle toda la cara posible al Real Madrid. Ahora vamos a analizar también la alineación del Cádiz. Ya son y 35, mira, ¿qué nos decís por aquí? 3-0 para el Real Madrid, 0-2, 0-3, 1-3 para el Real Madrid, 0-2 y con suerte no nos lesiona a nadie. Bueno, esperemos que no haya ningún susto, que no haya ningún contratiempo y que el conjunto de Carlos Cerotti salga sin ningún tipo de problema hoy de Cádiz. 0-3, dice por aquí 1-3, 1-1 también, dice por aquí, gracias Nacho, hombre, gracias a vosotros por estar aquí y a vosotras. Venga, ¿qué más, qué más, qué más nos decís por los chats? Bueno, 0-7 veo por aquí también, 0-5, 0-2, 0-3, 0-6, bueno, veo también muchas ganas de muchos goles del Real Madrid y no es para menos, si te fijas en la multa de ataque del Real Madrid, Karim Benzema está en un estado sensacional, todos y cada una de las piezas del conjunto de Carlos Cerotti está en un estado de forma sensacional y seguro que hoy nos van a regalar un partidazo. Bueno, tengo ya por aquí a un chaval. Bueno, qué espectáculo, qué espectáculo. Dale, ¿cómo estamos? Has hecho un informativo tú solo, informativo de actualidad. ¿Has visto? Ya estamos aquí reunidos en el saloncito. Yo, fíjate, estábamos viéndolo desde fuera, tienes madera de periodista. Tengo madera de periodista. O sea, ¿tú no te has planteado ser periodista, ser presentador o algo? ¿No te lo has planteado? Yo me veo como periodista a día de hoy. De verdad, exhibición absoluta, 20 minutos, hablando a la cámara, lo habéis visto vosotros en el chat. En el chat. Solo ante el peligro. Solo ante el peligro. O sea, ¿qué os ha parecido que Nacho haya hecho el programa solo durante 20 minutos? Durante 20 minutos. Venga. Has dado la alineación. La última hora de la jornada número 29. Correcto. Has hablado de los goles contra el Chelsea. Correcto. En general de la situación del Real Madrid. Correcto. ¿Has dado noticias? He dado noticias. ¿Qué más queremos? No lo sé. Yo no sé qué más. Un aplauso para nada. Bueno, me ha faltado la alineación del Cádiz, que la vamos a repasar ahora. ¿Hay alineación confirmada del Cádiz? ¿Hay alineación confirmada del Cádiz? Muy bien. Pues vamos a... Creo que sí, ¿no? Bueno, no sé si tenemos el grafismo preparado todavía, pero yo creo que la tenemos. No importa, pero el Madrid está calentando y deberíamos ver al Real Madrid calentando. Porque nosotros no... Imagen de calentamiento del Real Madrid. Por cierto, muchas gracias a nuestros compañeros hoy en control. Muchas gracias a nuestros compañeros de control. Mira. Rafa y equipo. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos. Mira, te dicen por aquí, Oca, Nacho, micrófono de oro y Real Madrid TV, balón de oro. Un genio, Nacho. Sí, señor. Sí, señor. He flipado. Buenas tardes. ¿Cómo va la tarde de noche, Palomita? Pues muy bien, Palomita. ¿A qué han flipado? Han flipado, han flipado. Toma, toma la tablet que yo tengo aquí. Es que han flipado, es que es normal que hayan flipado. Es que es normal que hayan flipado. Entonces, ¿te ha gustado? ¿Cómo la has visto tú? Tú que eres un periodista también contrastado. A mí me ha parecido escandaloso. Te ha gustado. Estabas tú ahí, mano a mano, con la gente. Mano a mano con la gente. Ha sido espectacular, ha sido espectacular. También tengo una cosa, estaba solo, pero en ningún momento me he sentido solo, Oca. Yo creo que es el madridismo que lo sentimos muy de cerca también. Muy bien. Es la magia. Has estado estupendo, eh. Estupendo, Nachete. Muchas gracias. Bueno, a ver, hablábamos del Cádiz, hablábamos del partido contra el Chelsea, en general. No voy a decir que... Uy, un mosquito. Un mosquito. Hay un mosquito, eh. Hay un mosquito rondando. Sí, sí. Hoy están pasando cosas con los mosquitos, eh. Porque en la redacción también teníamos otro mosquito. Hay mosquitos por aquí, por Madrid. Por cierto, decía Palomita en el chat. Entraba al stream asustada porque me salía que estabais jugando al FIFA. No, no, minuto a minuto. Claro, pero estará puesto... Nuestra temática es deportes. Temática deportes. Bueno. FIFA 23 por aquí. O intentamos deportes. Intentamos que sea deporte porque si no... Nacho comentarista, ha dicho Lucas. Y Vix está con el 0-4. Es que desde Barcelona ya cada salida del Real Madrid va a ser 0-4. 0-4, tío. Sí. 0-4. 0-4. Gracias a todo el mundo por estar al otro lado. Darío Cercenado, cómo me gusta ese nombre, eh. Y fíjate, Darío, lo que dice. Nacho, nunca estaréis solos porque en el Real Madrid somos una gran familia. Oh. Qué bonito. Es que por ahí iba mi comentario también. No estaba solo Oca. Pero esto qué bonito es, por Dios. Nacho para presidente, dicen por aquí también. Bueno, eso ya es lo que nos faltaba, vamos. Tú serías... ¿Cómo serías de presidente? Nacho, presidente. ¿Cómo serías tu presidente? ¿Benévolo o mano dura? Yo... De todo un poco, variado. Pero, por ejemplo, cuando... Versatilidad como el Real Madrid. Versatilidad como el Real Madrid. Versátil. Hombre, es que el Madrid es mano dura con los rivales. Claro, mano dura y muy versátil. Imposición, hay... Y victoria, victoria. Es que soy mejor yo y gano, claro. Y gano. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar, a ganar. Oca, o sea, es que no hay otra. Nacho, presidente. Suena... A mí me da miedo eso. Nacho, presidente me da miedo. Oca, me dice Rafa que ya tenemos la iniciación del Cádiz, también confirmada para comentarla. Vale, la podemos contar. La podemos enseñar. Enseñar, bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es contarla por encima de voz y la enseñamos cuando termine el calentamiento. Porque yo creo que es interesante... Trato hecho. Yo creo que es interesante que veamos las caras de los futbolistas porque el Cádiz hoy se juega muchísimo. Se juega muchísimo. El Cádiz está a cuatro puntos por encima del descenso. Es verdad que ha ganado el Valladolid. Por lo tanto, la cosa abajo se aprieta. Se aprieta más todavía. Qué casualidad que ha ganado el Valladolid al Villarreal. Que hizo un partidazo en el Bernabéu, pero que se lo dejó todo en el Bernabéu. Hoy ha perdido ante el Villarreal. Claro, son cosas de esta liga y de esta vida que al final es lo que tiene. Y siempre lo decimos nosotros, que es que los rivales frente al Real Madrid hacen el partido de su vida. Es como una fecha señalada en rojo en su calendario. El Real Madrid es el rival a batir. Es que además lo dan todo. Es el rival a batir de la liga. Lo dan todo y de hecho ha podido caer con estrépito porque ha ido 0-2. Ha marcado Etienne Caput. Pues sí que hay un mosquito por ahí. Pero no, no. Es que como te... Es un helicóptero. No es un mosquito, es un helicóptero. Es un helicóptero. Ha marcado Etienne Caput y luego el Valladolid ha tenido hasta dos mano a mano al final para haberle metido incluso cuatro. Cuatro al final. Claro, es lo que pasa cuando juegas contra el Real Madrid, que bueno, pues lo sueles dejar todo y al final lo pagas al partido siguiente. Se espera en el nuevo Mirandilla una gran entrada. Fíjate que queda un poco menos de 20 minutos, pero todavía 20 minutazos. Ya sabes que en España somos muy de entrar tarde al campo. Sí, sí. Nos gusta, nos gusta llegar justitos. Y de momento ya hay un 30-40% de la gente en el estadio. La verdad es que hace un día en Cádiz espectacular, como en general en toda España. Sí. Como en general en toda España. En toda España y aquí en Madrid también. Es verdad que como que ha llegado un poquito más... Últimamente, en los últimos días un poquito de frío. Como que ha vuelto un poquito más el frío, pero estamos entrando en calor aquí. Por eso queríamos empezar hoy un poquito antes también para entrar en calor, en reunirnos también y ultimar los detalles, analizar también cómo llegamos a este partido nosotros. Ya lo sabemos de sobre, el Real Madrid que se enfrenta hoy al Cádiz en medio de una eliminatoria. Ganamos al Chelsea el otro día. Dos acciones en Santiago Bernabéu, gran paso importante. Y nos falta la vuelta este martes a las 9 de la noche. Correcto, a las 9 de la noche. Porque ya como también viene lo de las 7, a veces les da por jugar a las 7, como impusieran lo de las... No es que lo impusieran, o sea, lo modificaron el horario. Pero es a las 9 de la noche, ahora punta perfecta. ¿Eso cuánto? ¿Real Madrid-Celta? No, Chelsea-Real Madrid. Bueno, hombre, siempre a las 9. Ya siempre a las 9. Siempre a las 9. Sí, en fase de grupos hay algunos partidos a las 7. Es verdad que al principio se incluyó para los partidos que se jugaban en Rusia y lejos, donde hace mucho más frío, para intentar evitar y compensar esos grados de más. Porque tú imagínate, cuando juegas contra el Lokomotiv, contra el Esparta, contra el Dinamo de Zagreb incluso, y te plantas en noviembre-diciembre con menos 3 o menos 5 grados a las 9 de la noche, vamos a jugar a las 7 y haga 0 grados, o 2 o 3, que siempre será un poco... Pues ahí está el porqué, ahí está el porqué de por qué lo pusieron a las 7 de la tarde, también. Yo tengo la sensación de que sí. Mira, Boremiah Hamidou dice... Vamos, dice nuestra amiga árabe, que evidentemente pone con escritura y con abecedario árabe, yo no puedo deletrearlo. Todavía no sabes a la verdad. A mí me pillas. A la Madrid desde La Unión, El Salvador, nos dice nuestro compañero, así así gana el Madrid, dice Aarón Pla, a la Madrid y nada más. Hablo de toda la gente que está reunida en el Facebook, ahora mismo, 2.440 personas en directo, solamente en el Facebook. ¡Qué locura! Solamente en el Facebook. Seguimos reclutando madridistas, la comunidad sigue haciéndose más grande en el YouTube, con 1.346 usuarios nada más y nada menos, y por encima de los 200 ya estamos en el Twitch oficial del Real Madrid. Mira, lo dice por aquí, hablando de Twitch, que dicen por aquí, el partido contra el Madrid, dice Palomita, el partido contra el Madrid es como una final de Champions para los demás equipos. Para todos. Lógicamente. Para todos, sí, sí. Todos dejan todo y más, y luego se desinflan. Claro, pasa. Lo dejas todo contra el Real Madrid, consigue sacar un buen resultado, llega el Valladolid, y te gana el Valladolid, como es el caso del Villarreal en esta jornada. Dicen por aquí, espero al menos un gol de Rodrigo y de Valverde también. Echar ganas también de ver goles de Valverde, claro que sí. Ocaña, porfa, lee el mensaje de Insta que te dice... Lo he leído ya, lo he leído ya, lo he leído ya. A la Madrid, cifra, lo he leído en directo. A ver, ¿qué mensaje me has mandado? Samuelito, me nos estás mandando fotos tuyas con la camiseta, cosa que me parece muy bien. Hola, Ocaña, hoy hay partido contra el Cádiz, súper importante. Voy a disfrutarlo mucho con vosotros, que al principio os veía por saber el marcador, pero ahora os habéis quedado con un hueco en mi corazón. ¡Qué bonito! No solo tú, sino vosotros. Ocaña, Nacho, el chat, los compañeros que están detrás que siempre mencionáis. ¡Pero qué bonito! ETC, muchas gracias a todos. ¡Pero qué bonito, gente! Se os quiere, madre mía. ¡Qué bonito! ¡Ovación! ¡Ovación de gala para este mensajito! Un mensajito no, un mensajazo. A mí se me salta la lágrima. Se te está saltando la lágrima a la misma. Es que parece una tontería, pero a mí ya el directo de hoy me vale. Ya te vale, ya con haber leído este mensaje ya... Ya hemos hecho, no sé, Samuelito, ¿es feliz con nosotros? Pues nosotros somos felices con Samuelito. Mira, Airlines, que se ha suscrito. Airlines. Suscripciones de nivel 1 es de 26 meses, ya tiene una antigüedad de 13 meses, con lo cual le gusta nuestro contenido. Decías que se había alineación confirmada, ahí la tenemos, la alineación del Cádiz también y la vamos a comentar por lo menos. Luego la vamos a comentar con Parra, Luis Hernández, Fali y el Pacha Espino en línea de 4. Correcto. Con San Emeterio y Rubén Alcaraz. Traídos los dos hace dos temporadas del Real Valladolid por Sergio González. Bongonda en un costado y en el otro no me he fijado quién era. Rubén Sobrino. Rubén Sobrino juega en un costado. Correcto. Entonces arriba quién, Sergi Guardiola y Cris Ramos. Cris Ramos y Sergi Guardiola. No está mal, no está mal. No está mal. Sale al ataque. Por eso, pero es que es normal que salga al ataque. Cuidado que el mosquito nos va a picar. Aplasta, aplasta, aplasta. Aplasta. ¿Dónde está? Ya verá que es un ser vivo, pero a los mosquitos, es que si no haces así es que nos pica. Nos pica. Y ha venido con hambre, ha venido con hambre. Ha venido con hambre porque está revoloteando por aquí. Está revoloteando porque sabe que viene partido del mar. X Redondo quiere mandar un mensaje a Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás, guapo? Guapo, ¿cómo estás, Rafa? Cuéntanos un poco cómo estás, Rafa. Tienes un seguidor aquí, Rafa, ¿eh? Lo sabes. X Redondo B13. A ver. Rafa, ¿qué tal estás? Vamos, sabe que estás aquí, vamos. A ti algo, hombre. Te dice que está muy bien y que muchas gracias. No, no, joder. Que Rafa, un tío acostumbrado como tú al éxito, macho. Un poquito de cariño a Redondo. X Redondo B13. Hola, Rafa. ¿Cómo estás, guapo? Pues oye, pues un saludito también para ti. Estamos, atentos, porque estamos a cosa de... ¿A cosa? ¿A qué cosa? A cosa de cinco minutos. Ah, vale, vale. A cinco minutos exactamente de que se produzca el atardecer. Santiago Garzón, uno de los tres, dice... Es mi sueño que me saluden. Si es tu sueño, pues deseo y sueño cumplido, ¿no? El otro día también nos decía mucha gente cuando hicimos el programa especial en el... Santiago Bernal, por eso. Es que faltan tres, cuatro minutos para que se vaya el sol. Ahora mismo, atardecer perfecto en Cádiz con los protagonistas, con los jugadores del Real Madrid. Ahí estamos haciendo seguimiento al Balón de Oro a Karim Benzema. ¿Por qué hacemos seguimiento? Porque sabemos que cuando coge el Balón Karim Benzema pasan cosas. Pasan muchas cosas y muy bonitas. Bueno, los jugadores del Real Madrid que ya se marchan al túnel de vestuarios porque faltan diez minutos ya prácticamente para que empiece a rodar el balón en el nuevo Mirandilla. Oka, faltan diez jornadas para que acabe la liga. El Cádiz necesita los puntos como el comer. ¿Tú qué crees que vamos a ver el Cádiz hoy? Pues yo te digo una cosa, el Cádiz creo que viene bastante más holgado de lo que iba a venir porque ganó 0-2 al Betis en la... Estaría importantísima frente al Betis. ¿Cómo importante? Es que estaría un punto por encima del descenso con la victoria del Valladolid. Estaría obligado a ganar al Real Madrid y yo creo que estar obligado a ganar al Real Madrid nunca puede ser algo bueno. Nunca puede ser algo bueno porque lo normal es que tengas más dificultades. Además, importante. No solo la victoria importante contra el Betis, sino también un rival que frente a equipos grandes de esta liga está poniendo las cosas muy difíciles. La Real Sociedad también empató, no pudo con el Cádiz. Así que un Cádiz que está haciendo muy bien las cosas frente a equipos también importantes de esta liga, de esta temporada. Así que vamos a ver también el partido que le plantea al Real Madrid, sobre todo contando con un apoyo incondicional de su afición, que al final, en este tipo de partidos, ese ambiente es fundamental. Es verdad que el ambiente del Santiago Bernabéu es inigualable, pero seguro que la afición del Cádiz va a dar ese empuje necesario para que el conjunto de Sergio González, pues lo de todo, y le plantee un partido muy, pero que muy difícil, juntando mucho las líneas y dejando pocas posibilidades al Real Madrid. Pero para eso está el Real Madrid, un equipo que es el mayor especialista en abrir las defensas rivales de esta liga. Y no lo digo por quedar bien, ni porque estamos en los canales de las redes sociales del Real Madrid, no, lo digo porque te vas al dato y el Real Madrid es el equipo que más goles suma de esta competición, 59 goles, aventajando en 6 al FC Barcelona. Lo que habla muy bien y de qué manera de este Real Madrid. Y que no solo lo marca un jugador, ni dos, no, no. Hasta 15 jugadores han visto puerta sumando todas las competiciones esta temporada, también lo que habla de lo que es este equipo, de la versatilidad. Le estábamos comentando, Oca, la versatilidad de este equipo. Bueno, pues entramos en calor ya. Directamente. Estamos motivados, ¿cómo estamos de ánimo? Es sábado, 9 de la noche, hoy es día de que haya jaleíto, por lo menos un poco. Jaleíto, jaleíto. Pero antes fútbol. Antes fútbol. Luego a celebrarlo, a celebrar la victoria del Real Madrid, claro que sí. Claro, un poquito. A ver, David Hill va a estar en portería, no está Conan Ledesma, por sanción. Raúl Parra, lateral derecho, no está. Iza Carcelén, también por sanción. Ahí está. Con Fale y Luis Hernández en el doble pivote, con el Pacha Espino en el lateral zurdo, con Bongondá y Sobrino en los costados, acompañando a San Emeterio y Alcaraz en el doble pivote. Arriba, Cris Ramos con Sergi Guardiola. Este es el once de Sergio González, que tiene en el banquillo a Aznar, a Embaya, a José Mari, a Álex, a Lozano, a Alejo, a Rullé, a Negredo, a Arzamendi, a Merey Chust. Pues te voy a decir una cosa, casi me gusta más el banquillo que el once. Claro, es que te vas al banquillo también y tenemos ex madridistas, por supuesto. Sí, Negredo, Víctor Chust. Correcto. Sí, sí. Están ahí todos. Están ahí todos. Vamos, vamos, vamos. Esa es la gente de los chats que está animando al Real Madrid desde ya. Eso es. Hay que estar conectados, hay que estar activados, hay que estar en modo partido del Real Madrid. Porque cuando juega el Real Madrid, se para el mundo. Hay que ver al Real Madrid, se celebra. Sí, es que además, ¿sabes qué pasa, Nacho? Que cualquier partido del Real Madrid debería ser importante. Claro, cualquiera, como este. Cualquier partido debería ser importante. Es decir, vale, la liga está difícil, ha pasado con los árbitros lo que ha pasado, nos han privado de ganar muchos puntos. Es así. Es así. Bueno, hay que esconderlo, hay que saber y hay que ser conscientes de que hemos tenido también problemas en ese sentido con los arbitrajes. Problemas. Problemas, básicamente, que hemos salido perjudicados. Eso no implica, yo creo que eso no implica, Nacho, que igualmente haya que hacer un buen partido. No, y hoy se gana. Hoy se gana. Bueno, hemos visto predicciones, pero tú y yo no hemos dicho cuál va a ser nuestra predicción. A ver, tú cómo crees. Mira, mi predicción, creo que no se lo hemos dicho a Rafa ni a nadie, pero mi predicción para hoy es que el Real Madrid creo que va a ganar y golear. Va a ganar 0-4. ¿0-4 gana el Real Madrid hoy? Veo al Real Madrid muy bien, veo al Real Madrid muy bien, veo al Real Madrid muy motivado, veo al Real Madrid con ganas y sobre todo es que al Real Madrid la Champions le enciende como a nadie. De una forma. Que enciende el Madrid con el... Vamos. El Madrid de la Champions. Vamos a ver espectáculo de luces en el nuevo Mirandía porque se... ¿Podemos pinchar el espectáculo de luces? Bueno, a mí la grada me gusta también, ¿eh? Sí, la grada, los detallitos de la grada. Da igual, ¿eh? Está bien también el espectáculo de luces, pero la grada traslada también una ilusión. Fíjate cómo está la grada. Fíjate. Hasta la bandera el nuevo Mirandía. Sí, sí, hombre, no es para menos. Al final recibir... Vamos. No se recibe al Real Madrid todos los días. Fíjate, ¿eh? Qué plano espectacular del... Del césped y también de la grada, ¿eh? Nuevo Mirandía, recordamos, antiguo Ramón de Carranza. Correcto. Yo es que le llamaría todo el tiempo Carranza, pero me da un poco de palo llevar la contraria e ir a contracorriente. Es decir, si han cambiado a nuevo Mirandía por votación, pues oye. Mira, 1-3 gana el Madrid, 1-5 gana el Madrid, gana el Madrid de 5 y otra copa del Rey, claro, es que estamos hablando de la Champions porque estamos sumergidos ahora mismo en una eliminatoria en los cuartos de final de la Champions, pero claro, es que el Real Madrid va a jugar una nueva final de Copa del Rey frente a Osasuna. Claro, es que el Real Madrid está haciendo las cosas muy bien. Estamos en una vorágine. En muchas competiciones. Y ojalá llegara a semifinales de la Champions, ojalá no sufrir el martes. Por cierto, martes, bueno, por todo lo alto, minuto a minuto. Una hora de previa, vamos a estar calentando. Vamos a intentar también trasladaros la información de ultimísima hora del Chelsea con nuestra compañera Eli. Eli también. Va a estar Nacho Pacho, va a estar Nacho Díaz, Nacho Pacho es un colega mío. Es un colega tuyo. Va a estar Nachete, vamos a tener Aprile también. Vamos a tener Aprile también. Vamos a tener de todo. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener sorpresas. Entonces, ha llegado la parte de la temporada la más caliente, la más emocionante, la más pasional. Acuérdate, Nacho, cómo estábamos tú y yo la temporada pasada, a punto de quedarnos sin voz. Con marcapasos en el corazón, con partidos tremendos cada semana, con un Real Madrid siendo campeón de liga, con la heroica cada semana en Champions, contra PSG, contra Chelsea, contra City, todos los días, a todas horas. Y miles y miles de personas al otro lado, sin parar de animar al Real Madrid, volviéndose loco con nosotros. Es que para nosotros el Twitch ha sido una experiencia también por la locura que se ha generado en torno a este equipo. Es que ha sido tremendo. Lo comentaba yo antes, cuando tú no estabas, que he dicho, y gracias a todos, sobre todo y a todas, a todos los madridistas que estéis detrás, porque el otro día sumando las tres plataformas, alcanzamos más de un millón y medio de visualizaciones. No llegamos, ¿eh? No llegamos. Un millón cuatrocientas y pico mil. Bueno, pero eso porque hay números que se pierden por ahí en el camino. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Van a ser un millón y medio a todos aquellos que os lo hayáis perdido, yo sé que esa reproducción no la vais a dar. Pero es tremendo, ¿eh? Pero es tremendo, ¿eh? Estamos ahí... Es tremendo. Estamos ahí... Es verdad que ahora se cambian las tornas. Ahora el Real Madrid va a jugar la vuelta de estos cuartos de final en Stamford Bridge. Pero si nos vamos al último recuerdo de Stamford Bridge, no puede ser mejor. 1-3 victoria del Real Madrid con hacktrip de Karim Benzema. Que no es tampoco cosa de... No es algo inusual lo de que Karim Benzema marque hacktrix. Ya lo estamos viendo también esta temporada. Hola, ¿cómo andan? Dice Misael por aquí. Por aquí, con los pies. Muy bien, ¿no? Pues con los pies andamos, claro. Y a falta de cuatro minutitos ya para que arranque el partido. Ya vemos también a los jugadores. Estamos viendo nosotros con una cámara especial que tenemos porque estamos también dentro de los entresijos de este nuevo Mirandilla. 3.200 personas en Facebook que están en los entresijos de Twitch y de Facebook y de todas partes. En los entresijos y, bueno, sobre todo al final, la comunidad, yo creo, deportiva más grande en Internet. Boca, importante. Yo creo que físicamente el Real Madrid, del otro día, frente al Chelsea, volvió a ser una apisonadora. Yo les veo como un tiro. Estábamos viendo ahora a los jugadores del Real Madrid chocándose con Pintus. El cariño que le tienen a Pintus no es para menos, ¿eh? El gran artífice también para que el equipo... General Pintus. General Pintus para que el equipo esté rindiendo como rinde, no solo técnicamente, sino también físicamente. Cómo está el Real Madrid. Es que asombra a cualquiera que vea un partido del Real Madrid. No se lo pierde Karim, ¿eh? No se lo pierde. Si alguien pensaba que hoy Karim no iba a jugar, no, amigo. Karim quiere más. Karim quiere más. Por cierto, el Pacha Espino es... El Pacha Espino es capitán. Es capitán. Me ha sorprendido. Sí, correcto. Me ha sorprendido bastante. Bueno, ya el Sol que... Se marcha. Se marcha ahí, ¿eh? Al fondo del mar lo estamos viendo. Al fondo del mar, ¿no? Al fondo del mar, ahí está. Lo estamos viendo como va bajando poco a poco. Como Bob Esponja. Hay que hacerle un monumento a Pintus. Decir por aquí, no puedo estar más de acuerdo contigo, Palomita. No puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, los jugadores, los protagonistas que... Fíjate qué cámara tenemos aquí, perdona. ¿Alguien sabe quién es el árbitro? El árbitro es Jesús Gil Manzano. Ahí está. Del colegio extremeño. Cerca de 40 años tiene. 39. A punto de cumplir los 40 este año. Fue el árbitro del Manchester City Bayern de Múnich del pasado martes en la Champions. Si no recuerdo mal. Uno de los mejores árbitros de España. Que poco a poco, y de forma afortunada, espero que le vaya yendo mejor. Vamos a escuchar cómo canta el nuevo árbitro y el himno del Cádiz. Vamos a escuchar cómo canta el nuevo árbitro y el himno del Cádiz. No cabe un ánimo. No cabe un alma, ambientazo. Pues mira, le voy a dar un aplauso al Cádiz. Claro que sí, un aplauso al Cádiz. Un aplauso porque afición de primera, desde luego. Afición de primera, como... Vamos, yo creo que no puede tener un mejor inicio el Cádiz también para este partido. Espectacular. No puede, mejor. Bueno, repasamos a Inaciones Oca, si te parece. Venga, pues el Cádiz sale con estos 11 futbolistas. Con David Gil en portería. Recordamos que Conan Ledesma no está, no está disponible por sanción. Tampoco Iza Carcelén. Con Parra, que va a hacer de Iza hoy en el lateral derecho. Con Pacha Espino, el uruguayo, en el lateral zurdo. Fali y Luis Hernández en la pareja de centrales. Con Sanemeterio y Alcaraz en el doble pivote. Sobrino por la izquierda. Bongondá por la derecha. Cuidado con Bongondá, que es un futbolista muy, pero que muy rápido. Dos jugadores en punta con Cris Ramos y Sergi Guardiola. Vamos con el once del Madrid. El que nos interesa. El del Cádiz también nos interesa, pero evidentemente está en el ticho oficial del Real Madrid. Habrá que darle más bola. Courtois en portería. Línea de cuatro con Lucas Vázquez. Lateral derecho. Nacho, lateral zurdo. Militao y Rudiger en la pareja de centrales. Chuameni por delante. El francés acompañado por Federico Valverde y Dani Ceballos. Juega Asensio por la derecha. Juega Rodrigo por la izquierda. Arriba en punta. No se lo pierde ni de broma. Karim Benzema. ¿Y cómo se lo va a perder el balon de oro? Ahí está. Listo para liderar una vez más al Real Madrid desde la punta de ataque. Venga, ahora que somos más que nunca también en Twitch. Ahí, ahí, ahí. Quiero que nos mandéis también, que nos digáis desde dónde vais a vivir esta retransmisión. Que activemos nuestro World Radar, ¿vale? Importante. Y que nos hagáis un seguimiento, por favor. Minuto de silencio. Minuto de silencio. Vamos a respetarlo. Minuto de silencio. 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 Bueno, aparecía un crespo negro al lado del escudo del Cádiz. Intuimos que tiene algo que ver con algunos aficionados que han podido perder la vida en este último año, etc. Pero en cuanto sepamos el motivo real, os lo contamos. Ya se lo he preguntado a nuestros compañeros que están por allí. A mí, por ejemplo, me ha piado de sorpresa. Ahora lo comentamos. Pues el partido que está a punto de empezar. El Real Madrid todo de blanco con su indumentaria habitual. Tenemos señal también en directo del banquillo del Real Madrid. Y el Cádiz con su indumentaria habitual, con el calzón y las medias azules. Con el calzón, me ha gustado. Se llamaba calzón, es que es calzón. Sí, sí, no es coña. O sea, son pantalones, pero se denomina calzón. No me lo inventaba yo. Ahí está. Y su camiseta amarillo pollo arranca el partido. Vamos a por ello. Bueno, sale a presionar el Cádiz la salida del Real Madrid. Vamos a ver también, hay que contar con la gasolina. A ver cuánto le dura el Cádiz. La gasolina también, que ya sabemos que es uno de los factores claves en los partidos del Real Madrid. Porque el Real Madrid sabemos que se le están dando muy bien también las segundas partes gracias al nivel físico que mantiene. ¿Pueden saludar Ismael Delgado? Vale, confirmamos. El minuto de silencio ha sido por un ex directivo del Cádiz fallecido Tomás Morillo. Bueno, pues desde aquí un saludo a la familia y a los amigos. Todas nuestras condolencias. Minuto de silencio en memoria de Tomás Morillo, ex directivo del Cádiz. La pelota la tiene el Real Madrid. Quiere salir por la parte izquierda Rüdiger. Antonio quería meter la pierna izquierda para darle ese balón a uno de sus compañeros que estaba más adelantado. Era Marco Asensio. La imagen ahora en primer plano de Sergio González, ex jugador del Depor. Mítico jugador del Depor que llegó a ganar una Copa del Rey con el conjunto Coruñés. Y no quiero ni decir qué Copa del Rey fue, porque ya lo sabéis vosotros. Vaya detallito ya que nos ha dejado Rodrigo con Karim Benzema. Sale a la carga Rodrigo. Zona de tres cuartos. Viene lanzado el Real Madrid. Por la derecha se encontraba Marco Asensio. Despeja la pelota a Rubén Alcaraz. A la carrera Chris Ramos, que mete la pierna. Se cruzó con Militao. Falta a favor del Cádiz. Primera escapada de Rodrigo Góez. Grande Militao. Primera. Intercepción del juego. No ha llegado ni a los dos minutos. Y saca la falta. El balón para el Real Madrid otra vez. Moviendo la pelota Nacho. Nacho encuentra a Dani Ceballos. Seis cambios con respecto al último partido. Correcto. Contra el Chelsea. Es información de servicio. Información, información. Lucas Vázquez quiere meter un buen balón por dentro. No ha llegado a capturar esa pelota. Karim Benzema. La salida de Federico Sanemeterio. Ahí está Bongondá. El congoleño que tiene la primera posesión. Esto es lo que te digo. Que este corre y corre y corre y corre y no para de correr. Es verdad que a veces piensa poco con la pelota, pero es un tío muy rápido y a mí me gusta. Pero correr corre mucho. No, no. A mí es un jugador que me gusta. Es peligroso. Fuera de bromas. El balón por dentro. Busca a quién. Kiris Ramos. Militao. Intentando encimar a Militao. Ahí va bien. Que se cruza en el camino. El balón ha sido para el Real Madrid. Si no ha pitado la falta Jesús Gilmanzano. Moverá la pelota el equipo de Carlo Ancelotti. El balón por dentro. Ahí está la pugna y protege. Una falta. Para mí es que hay dos faltas antes. Hay dos o tres. Bueno, qué barbaridad. Ha atropellado a Militao. Ha atropellado a Militao y es que ni se inmuta. Ni se inmuta. Medio me daría a mí enfrentarme a Militao como defensa, también te digo. Qué bueno es, eh. Es que es buenísimo. Lo estamos comentando. Dime. Qué bueno es. El estado de forma en el que está el de Militao. Vamos, no ahora. Toda la temporada. Cómo está jugando el brasileño. Está en todas las partes del terreno de juego. Siempre se anticipa. Recupera el balón. Saca el balón jugado. Te hace unos cambios de orientación. Están sensacionales. Qué mal le puedes pedir a un jugador que desde el centro de la defensa ya te ha sumado seis goles esta temporada. Que no se le puede pedir nada más a Militao. Bueno, pues ya dos faltas que ha hecho el Cádiz. Por ninguna del Real Madrid. Posesión para Militao. Militao. Jugando en paralelo para Rüdiger. Todo el Cádiz en bloque intermedio. Línea de cuatro. Cuatro, cuatro, dos. Claro. Aquí no hay variaciones. De momento aquí no hay más tutía. Dos esquemas diferentes en el terreno de juego. Cuatro, tres, tres por parte del Real Madrid. Cuatro, cuatro, dos por parte del Cádiz. Una forma también de buscar esa superioridad también. En el centro del campo intentar superioridad numérica. Intentar de esa forma también construir alguna que otra jugada más y tener algo más el control del balón. El balón es para el conjunto gaditano. David Hill la pone en largo al salto Rubén Alcaraz. Se la queda Ceballos, que la mata, que la duerme. Valverde que ya la tiene en zona de tres cuartos. Vamos, vamos. Vamos para Karim. Vamos que no vamos, Karim. Vamos las cornetas. Dani Parra. Parra que aguanta Karim. Karim de uno. Karim que otro. ¿Cómo está Karim? El remate. Llegó a tocar. Ahí, ahí. La cornetita. Ahí, la cornetita. Aplaude a Ancelotti. No al disparo de Karim y a la jugada. A las cornetas. A las de Ancelotti. Qué cornetas. Saque de esquina. La jugada de Benzema por el costado zurdo. ¿Cómo está Karim? Está fino, eh. Está muy fino. ¿Cómo está de fino, Karim? Fíjate cómo se adentra en el área, cómo tira la diagonal, con qué facilidad. Lo hace que parece fácil, lo que parece que tú y yo lo podemos hacer, pero es que no. No sé en qué momento de la vida le he llamado Dani Parra. El lateral derecho es Raúl, Raúl Parra. Raúl, Raúl Parra. El balón lo tiene Asensio. Asensio para Ceballos. Intentaba buscar el centro. Él lo paraba al verde que ya miraba hacia la portería. Cambia de nuevo toda. Devuelve esa pelota a Rodrigo. Que la mata, que la mima, que la duerme, la pone, la para. A punto de pisarla y jugarla. Toca en paralelo para Dani Ceballos. Han arrollado a su amenille. Llegaba con todo al caraz. El cuero para Asensio. Va a poner un buen centro. El envío se va a la zona de segundo palo. No encuentra a nadie. Saque de banda para el Cádiz. Me gusta la actitud con la que ha salido el Madrid. Ha salido el Real Madrid con ganas de llevarse el partido, lógicamente. Lo estamos mostrando. Karim Benzema es ahora el jugador que empezaba más en el costado izquierdo. Ha tirado la diagonal, se ha metido para adentro. Ha forzado ese primer saque de esquina para el Real Madrid. Pero un Real Madrid que tarda muy poco en hacerse con el control del balón. Y además en hacerlo en campo del Cádiz. Ataca el Madrid. El balón lo tiene Ceballos. Puede probar fortuna. Fali. Interceptó el lanzamiento de Lutrerano. Cuero que se va a quedar Lucas Vázquez. Vázquez tocando para Asensio. Asensio de cara de nuevo para Valverde. Quiere imprimir electricidad. El Real Madrid en el juego. De momento para Simoneso. El primer dato o la primera estadística, antes de ser actualizado, porque está ocurriendo de forma constante, son pases completados. Nueve del Cádiz, 42 del Real Madrid. En los primeros seis minutos. Madre mía. Pases completados. Parece que va a ser un monólogo en cuanto a posesión. Va a ser un monólogo constante. Y la estadística puede ser brutal. En apenas seis minutos ya 42 pases. Se equivoca el Pacha Espino. Lucas Vázquez dentro del área. Falta. Buscó la falta. Dice que nada de nada. Dice que nada de nada. Pero me parece raro porque ahí está Lucas todavía tendido en el terreno de juego. A mí también me parece raro porque parecía que la carga por detrás era clara, ¿no? Ahí está. Parece que le carga con el brazo Rubén Sobrino a Lucas Vázquez. Incluso le zancadillea. Zancadilla, ¿no? Zancadilla por detrás. El último en tocar. Y sigue Lucas, ¿eh? Cuidado. Había sido el jugador del Real Madrid, pero Lucas todavía sigue tocando. Dice que no con la cabeza. Cuidado, ¿qué pasa? A lo mejor le está diciendo a Gil Manzano. No puede ser que no sea falta. Y va a ser ese, yo creo. A ver, a ver, a ver. Joder, le pisa. Le pega un pisotón. Le pisa, le atropella. Le pega un pisotón. Es falta clarísima. Es bastante. A mí me parece bastante clara, sí. ¿Y está sin lapitado esta falta de Ceballos a Bogondá? No lo sé. Vamos a ver. Parece. Era falta bastante clara, ¿eh? Falta bastante clara a favor del Real Madrid. Y además falta peligrosa Oca. Sí. Era justo encima de la raya. Por eso te digo. Falta clara que dice el trípode por aquí, hombre. Trípode, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, trípode, amigo. ¿Cómo estáis? Está sumado. A ver, amigos, ¿cómo lleváis el tema de las fotitos? Venga, mandando fotitos y mensajes, ¿eh? Eso es, fotos. Mensajitos. Espera que no va el Cádiz. Bogondá se quiere marchar entre dos. Qué bien Rudiger. Rudiger. Que ya se cruzó en la última jugada ante el Chelsea el otro día en apenas 10-12 minutos que tuvo el alemán. Hoy titular. A mí me gusta mucho Rudiger, la verdad. Me encanta como futbolista. Vamos, Rodrigo. Rodrigo, Ceballos, Benzema. Se juntan los tres. Uy, qué porra. Uy, qué porra. La porrita. El balón por dentro. Uy, la pared que no sale por poco. Asensio que la pelea. Cuero dividido. Kiri Ramos mete la puntera. Como siempre, Militao la gana. Asensio. Una apertura para la parte derecha. El centro de Lucas Vázquez. La pone con rostra. Es buena, es buena, es buena. No ha llegado. No ha llegado a rematar con la cabeza. Y recupera Madrid. Benzema. Corre, que te corre. El Real Madrid constantemente. Buen balón de Ceballos. El control de Marco Asensio jugando Militao. La estadística de pases es... No, que te vas a la estadística de pases tienes ahora mismo todo el Cádiz. Replegado detrás del balón, embotellado prácticamente en su área. El Real Madrid jugando a placer y buscando, abriendo el campo. De banda a banda, los huecos que deja el Cádiz. Vamos. El balón lo tiene Asensio. Asensio dentro del área. Levanta la cabeza. La va a poner atrás. Como lo había puesto para Rodrigo. El rechace de la defensa del Cádiz ha sido Fali. El cuero lo mantiene el Real Madrid en posesión. Nacho jugando con Asensio. Otro centro más desde el lateral. Yo quiero hacer un homenaje a un narrador. Cada vez que hay un centro así importante más o menos, puede decir... Otro centro lateral se prevé. Una narración histórica. Venga. Vale, que las narraciones históricas para nosotros son las de David Álvarez. Correcto. También hay otra narración histórica. Y dice, otro centro lateral se prevé. Se prevé. En el horizonte. Y vaya si se preveía. Ahí viene precisamente el que remató ese córner. Rodrigo. Se metía entre tres jugadores del Cádiz. Balón a la izquierda. Saque de banda. Mira, dicen por aquí. Yo el otro día marqué un golazo de chilena con Rüdiger en el FIFA. Ojo desde fuera del área. ¿Quién ha dicho eso? El trípode. Trípode. Estás muy activo, ¿eh? Pues enséñanos un poco a jugar al FIFA porque lo necesitamos. Bueno, bueno, bueno. Sigue el Madrid haciendo de las suyas. Está jugando bien el Madrid, ¿eh? Se viene Lucas Vázquez por la parte derecha. Levanta la cabeza balón hacia atrás. Valverde el remate con el empeine. Bueno, Miri, ¿qué tal? Muy buena, Miri. Miri, eres un poco... Miri, que el directo ha empezado hace una hora. Hace una hora ha empezado. Buen trabajo, Miri. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Estás perdonada, estás perdonada, ¿eh? Además llega Miri y las primeras ocasiones del Real Madrid. El remate de Valverde. A la derecha de la portería de David Gil. Valverde con confianza frontal del área. Le das un metro. Lo intenta. Se marchó desviado. Ahí está. Tres disparos por parte del Real Madrid. Cero por parte del Cádiz. Y si te vas a esta distancia de los pases no lo sé. Pero fíjate, Chomeny. Ahora te lo digo. Chomeny estaba desequilibrado. El balón lo recupera el Cádiz. Ahí está de nuevo Bongondá. Bongondá delante de Nacho. Va a encarar. Tira una bicicleta. Quizás dos. Bien. Ceballos cerrándose por dentro. Cuero que tiene Rubén Alcaraz. Se quiere dar la vuelta al exfutbolista del Valladolid. Toca en paralelo para el Pacha Espino. Me encanta este lateral. Me encanta. Me parece que está para más. Uruguayo, ya 31 años. Entre comillas veterano. Pero ya cualquiera le llama veterano a alguien. Con 31 años. Teniendo a Luquita liándola con 37. Por la derecha. Moviendo la pelota Raúl Parra. Buscaba el balón en el largo. Hacia Cris Ramos. También hacia Bongondá. Saque de banda para el conjunto amarillo. Que en realidad. Sí. No sé si estaréis de acuerdo. Me lo puede confirmar. Cuando comienza la liga. Cuando el Cádiz comienza a arrancar como equipo. El verdadero submarino amarillo era el Cádiz. Era el Cádiz. No el Villarreal. No el Villarreal. O sea. Nada ahora. No lo sabréis. Que viene el sobrino. Cuidado que viene el Pacha. Dentro del área. La pega el Pacha. Al palo. Al palo. Que remate. Es que les bautizo. ¿Cómo le ha pegado? Es que les bautizo. Me mola el Pacha. Me mola el Pacha. Bueno. Pues el Pacha Espino. Manda el balón al palo. Buena jugada del Cádiz. Yo creo que se ha dormido un poco la defensa del Real Madrid. Porque ha aparecido muy solo entre líneas. Sí. Estaba por izquierda. Creo que ha sido sobrino. Ahí está. Aparece sobrino solo entre líneas. Solo. Y habilita el Pacha. Que ya dentro del área la cruza con la izquierda. Primera gran ocasión del Cádiz. Primera gran ocasión del partido. La tuvo el Pacha Espino. Y también. Está bien porque el rebote del poste. Sale en una orientación en la que no le pilla bien a otro atacante del Cádiz. Que no he conseguido ver. Ojo. Cuidado, Rodrigo. El balón largo para Rodrigo. Directamente a las manos de David Gil. Bueno, ya he visto la primera manita que sale a reducir ahí de Raúl Parra. En la carrera a Rodrigo. Correcto. ¿Qué dice Rafa? Aquí dice Miriam que si le vamos a llevar a Sevilla a la final de la Copa. ¿A quién? A Miriam. No tenemos ni idea. No hay noticias. ¿Es posible? Es posible. Es posible. En directo no se puede. No podemos decir nada en directo. Es posible y no se puede decir. Vamos a pelear. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a pelear. ¿Qué dice por aquí también? Yo marqué un gol de cabeza hablando del FIFA. Yo marqué un gol de cabeza con Luquita, pero por mi mala suerte fue en propia. Pues mira que hay que hacerlo mal para meter un gol en propia con Luquita. Eso digo yo, macho. Eso digo yo. Por cierto, volvieron a hacer lo que quisieron Luka, Modric y Toni, que no sobre el terreno de juego frente a Chelsea. Nada, nada. Exagerado. Demostrando el poderío que tiene. Y hay chavalines, por cierto, Nachete, mandándonos fotos. Ahí están los chavales. Germán González, mandándonos fotos a través de Instagram. Eso es importante. Hay una captura. Y Reyes Chávez, que nos dice, ala Madrid y nada más. Y dile, Nacho, dile a Nacho que me responda y salude a Joel Reyes. Joel, un saludo muy fuerte también. Huele a que te ha mandado a ti un mensaje de Instagram y que no lo has hecho ni caso, tío. Puede ser, puede ser. No te da vergüenza, Nacho. Ahí está, Joel. No te da vergüenza, Nacho. Saluda a Joel Reyes, que está viendo, Nacho, por favor, ala Madrid. Claro que sí, desde El Salvador. Desde Gotera, El Salvador. Pues un saludo, claro que sí, a Joel. Claro. Un saludo y un abrazo muy fuerte, claro que sí. Mientras... Vamos con ello. Ahora te cuento, Nacho, pero cambia la dirección del fútbol. Rubén Alcaraz, la baja con la cabeza, Raúl Parra. Estás recibiendo cositas, Nacho. Sí, recibiendo cositas, cositas. No, lo que estás viendo son historias. No, que no, que estabas recibiendo. Te he pillado, Nacho, te he pillado. Mira, chavalín, vamos a ver. ¿Estás a lo que estás o no estás a lo que estás? Claro que estoy a lo que estoy. Y es que te vienes aquí y tengo una lista. Tengo una lista de mensajes de madridistas que nos han mandado. ¿Pero eso es de ahora todo? Y del Chelsea el otro día también. Si aquí tengo todas las fotos recopiladas para la vuelta del Chelsea. Bueno, recopiladas no. Yo ahí lo que veo es que no están ni abiertas. Están abiertas, Ocaña, claro que están abiertas. No, no, la estás abriendo ahora. Ocaña, deja de venderme. Están aquí. No mientas a nuestra audiencia, Ocaña, por favor. Estamos pidiendo fotos constantemente. Claro que sí, aquí están. Uy, ¿me he quedado sin batería en el portátil? ¿Me he quedado sin batería? Darklord96 también, que nos manda sus fotos también. Gracias, Darío. Del Santiago. Darklord. Ah, Darklord. Sí, sí, el otro día nos mandó también cosas. Se llama Franchu. Franchu, grande Franchu. Aquí tengo todas las fotos de estos madridistas. Muchas gracias y las mostraremos en el próximo... Mira cómo juega Rodrigo. Rodrigo para Dani Ceballos. Toca en pararlo para Xoomeni. Xoomeni moviendo el cuero. Valverde que aparece entre líneas. Control y pase de seguridad. Moviendo a Aurelio. Aurelio y la pelota por dentro la pisa. Marco Asensio entre dos rivales. Toca hacia atrás. Bien Aurelio. La pared es buena. Tocando y tocando el Real Madrid rápidamente. Aparece Lucas Vázquez. Otra vez de nuevo con Asensio. Me gusta mucho el Madrid porque toca rápido. Está tocando rápido. Pero muy rápido. Marco Asensio jugando para Lucas. Hacia atrás para Xoomeni. Nuevo centro lateral se prevé. El balón a la zona de punto. ¡Vamos, Asensio! La primera parada del partido. Vamos, vamos, vamos. La tuvo Marco. La parada de David Gila. Saque de esquina. El balón es para el Real Madrid. Primer córner del partido. La tuvo Marco Asensio. ¿Cómo le pega Marco Asensio sin pensárselo de primero? Primeras. El Real Madrid lo que comenta Socaña. Está teniendo mucha facilidad en encontrar. El balón desde la esquina. Zona de segundo palo. No la bloque a la primera. Sí a la segunda. David Gila abajo. Está teniendo mucha facilidad para combinar en esos tres cuartos de cancha. Muy cerca de la portería del Cádiz. Mucha velocidad de balón. El Real Madrid está jugando muy cómodo. Y lo está demostrando con esta ocasión, por ejemplo, de Marco Asensio que apunta hasta adelantar al Real Madrid. Minuto 16. 0-0. No se mueve el marcador. Pero el Real Madrid está al caer. El gol del Real Madrid está al caer. Sí. Yo pienso igual que tú. Es decir, no está Ledesma. No está Ledesma. Está sancionado. Viene Rubén Sobrino. Sobrino se quiere dar la vuelta. Mete el balón por dentro. Valverde en tareas defensivas. Lleva la tanqueta. Llega la tanqueta Pacha Espino. Y recupera el Cádiz. Pero muy bien el Real Madrid. En ataque. Cómo se están intercambiando también los jugadores. El envío de Fali. En los últimos metros. Lucas a las manos de Courtois, decías, chaval. Sí, sí. Que el Real Madrid, sobre todo en ataque, es verdad que en esos últimos metros está teniendo una facilidad para mover el balón, para entenderse. Lo que habla muy bien del estado de forma de este equipo. Y lo enchufado que está con otro partido de Champions en el horizonte. Recordamos este martes, 9 de la noche, Chelsea-Real Madrid de Stamford Bridge. Con el precedente de la victoria. Hace un año prácticamente. Por ahí casi. Un poco más de un año. Con ese 1-3. Hagrid de Karim Mezema. Karim. Fíjate. ¡Mételo! ¡Mételo! Para el de David Hill. Están agarrando. Es que para mí es penalti. Vaya jugada. Es que para mí es penalti. Y es que para mí le están agarrando. Le están agarrando, ¿no? Debería entrar el balón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Cuidado que ahora entra. La pelota queda dividida. Quiere salir en velocidad ahora Chris Ramos. Pues no protesta nada Karim. La ha tenido el Madrid. La jugada es impresionante. Es increíble, vaya jugada. Típico. Dos paredes en el balcón del área. De tacón. De tacón. De tacón, además. Y la última es una dejada de tacón. De tacón. Que completa la pared de Asensio con la espuela. Impresionante cómo está jugando el Madrid. Cómo ha tejido esa jugada el conjunto de Carlos Ancelotti que está moriendo ahora a la repetición. Y para mí, pues fíjate, igual no es suficiente, ¿no? Igual no es suficiente, yo creo. Yo creo que igual Karim empieza ya a caer por la inercia. Qué pared, qué jugada, qué detalle nos acaba de dejar el Real Madrid. Bongondá. Bongondá va por el centro. ¿Quién despeja? El de siempre. Militao. Pues mira, aquí la gente en el chat dice que cree que es penalti, ¿eh? Creo que es penalti. ¿Os parece suficiente para ser penalti? Penalti más claro que mi casa, dice Darío. EDS creo que es penalti. Vaya jugada se han hecho, dicen igualmente. No, no, es que el Real Madrid nos ha dejado la jugada de lo que llamamos de partido sin duda y espérate que no sea la jugada del partido porque ha sido sensacional. Una pena que no haya acabado en gol. Pero vaya jugada, vaya pared que nos han dejado entre Karim Benzema, Marco Asensio, Marco Asensio, Karim Benzema. Con qué facilidad al primer toque se han ido de hasta cinco jugadores del Cádiz en cosa de dos metros, en una baldosa, mareando a la defensa del Cádiz que no sabía ni por dónde le venía el balón. Una pena que no haya acabado paradón. Hay una cuenta de Instagram que me acaba de hacer un following que se llama Oka. Oka A-A-A-12. Oka A-A-12 se acaba... Oscar Jair Aredo. Acaban de hacer una cuenta. Por ti. No, 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 que no por mí no, pero su nombre es Oka A-A-A-12. Pero al momento... Mira, mira, tenemos más fotidos también ahí. Es por Oscar. Me están llegando fotos también a mí. De Jeff, también. Sí, sí. Sí, sí. El balón para Marco Asensio. Jugando Militao. Militao. Intenta encontrar compañeros. De momento no lo hace. Sí, encuentra a Marco. Línea de cuatro, línea de cuatro. Tendría que haber caído ya gol del Real Madrid por lo que estamos viendo en el campo. Y por cómo está jugando en el conjunto de Carlos Ancelotti. Pregunta el propio Darío. ¿Quién hay en el bar? En el bar está Santiago Jaime Latre. Ahí está. Jaime Latre. Oscense, 43 años. Volvemos a lo mismo. Tiene un hobby. ¿Tú sabes que tiene un hobby Jaime Latre? Perjudicar al Real Madrid desde la sala de máquinas. Pues mira, hoy, que no te extrañe Oca, ¿por qué? Porque hemos visto solo una repetición. Volvemos a las andadas. Una sola repetición de esa jugada. Y un plano que tampoco se veía muy bien. Así que estamos esperando más repeticiones. Uy, qué recorte de Ceballos. Se la llide. Que sea de rebote. Ceballos la pega. Rechazan a un futbolista del Cádiz. Corner, corner, corner. Saque de esquina para el Real Madrid. Ya se ha entrado. A mí, me preguntáis, y está haciendo el Madrid uno de los mejores partidos de liga que he visto últimamente. De liga, ¿eh? Sí, por cómo está fluyendo el juego, la fluidez. Saque de esquina. Bueno, en estadísticas estabas comentando tú los pases del Real Madrid y comparación con los del Cádiz. Es un reflejo más de la superioridad del Real Madrid. De cómo está embotellando a un Cádiz que, sobre el papel quería salir al ataque, pero no puede. Intenta salir, pero ahora mismo le está costando una barbaridad. Mira el marcaje de Luis Hernández a Militao. Eso sí que es un marcaje al hombre. Asensio la pone. Buena rosca, buena, buena rosca. Remate a las manos del guardameta. Otra de Karim, ¿eh? Yo creo que no llegó a impactar completamente con la cabeza. Yo no sé si remató a Aurelía en Suamení. Yo creo que fue Suamení, ¿eh? Fue Suamení, a ver. Y remata a Suamení con el hombro. Es que saltaron Karim, me hace macho, a Omení, a la vez. Pues qué pena, ¿eh? Pues si la da con la cabeza igual estamos hablando de ocasión. Se llegaron a molestar entre los dos, un poco, incluso. Viene Bongondá. El congoleño. Buen balón de quién? De Cris Ramos, que la pone a la derecha. Puede poner el centro. No es nada bueno Suamení, que va con todo. Despeja directamente ese ataque del Cádiz, que intenta recuperar. Dice por aquí, me parece a mí. O el Real Madrid está perdonando demasiado, ¿no? No es que esté perdonando, es que... Raúl Parra, zona de primer palo, no ha llegado. Sergio Guardiola, saque de esquina, decías. Aunque dice que sí, el Real Madrid está perdonando demasiado. Bueno, ha tenido dos clarísimas y este remate es claro, lo que pasa es que, bueno... No, pero es que David Gil le ha hecho un paradón a Karim Benzema tras esa jugada bordada al milímetro entre él y Marco Asensio, que al final también jugamos contra un rival que tiene un porterazo que lo está demostrando hoy, porque vaya paradón para desbaratar esa jugada de Real Madrid, la mejor jugada de lo que llevamos de partido, sin ninguna duda. Venga, queremos más escudos, corazones morados, corazones blancos, lo que sea. Pero hay que apoyar al Real Madrid también en este partido. Hay que llevarnos la victoria, sí o sí. Rubén Alcaraz, la pica a la zona de segundo palo. Cuidado con Cris Ramos, el balón queda muerto. Se la ha quedado el delantero del Cádiz. La golpea con el empeine directamente a la derecha de la portería de Courtois. Mira, no ha habido falta de Cris Ramos. A mí me ha parecido, porque caía sobre el terreno del juego Marco Asensio, a Boge Morales que dice, el Real Madrid maneja todos los sectores del campo y está cerca del primer gol. Oye, pues yo, ¿qué quieres que te diga? No puede estar más de acuerdo con ese mensaje, amigo. Pero ya es verdad que han pasado ya los primeros 22 minutos del partido. 0-0. Venga, lanzamos pregunta al chat. ¿Quién creéis que va a ser el MVP de la noche de hoy? Chat, YouTube, Facebook, Twitch, a las tres plataformas. ¿Quién pensáis que se va a llevar hoy el MVP del partido? El que más marca la diferencia hoy en el terreno de juego. Venga, y también una rondita rápida. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Venga, también aquí mismo de todo. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Desde qué país? ¿Desde qué región? ¿Desde qué ciudad? A lo mejor aquí también desde España. Venga, todo. Oca, estamos viendo aquí repeticiones, pero que yo sepa, no hemos vuelto a ver. Bueno, ahí está ese seleccionador español, muy pendiente de lo que pasa en el terreno de juego hoy. Desde Canarias. Nos escribís desde Cuenca también, Darío. Venga, seguimos. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Vamos a ir uniéndonos desde Andorra, EDSR11. Saludos a JC, a Samuelito otra vez que nos está escribiendo. Saludos a Germán, que también nos escribe otra vez. A Franchu, a Reyes, a Ibrahim Colque, a Roberto Betancourt. Todos ellos nos están también escribiendo a través de las redes. Sociales. Nos podéis mandar vuestra foto, vuestro comentario, vuestra crítica. Claro que sí. O que os parezca buena idea que introduzcamos. Ojo ese balón al corazón del área de Asensio. Ojo ese balón que se estaba envenenando. Llegaba Rodrigo. Pero el último en tocar ha sido jugador del Cádiz, ¿no? El último en tocar, bueno, no sé si ha sido un jugador del Cádiz o el propio David Hill, que ha tenido que enviar el balón a Kornel porque ese balón se envenenaba y iba para adentro. Confímate. Y iba para adentro. No, es Rodrigo el que la toca. Y va, mira, cómo, hombre, y tanto que iba para adentro. Mira, 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 cómo se envenena. Hombre, tanto como que ha tenido que meter la mano David Hill. Y emplearse a fondo. Saque de esquina el envío de Asensio. Se queda corto. Dani Ceballos que la recoge. Delante tiene a Raúl Parra, que sale a la contra el Cádiz. Quiere salir a la contra el Cádiz. Da contra el mundo. Mira, 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 mira. Mira Ceballos, que roba el balón Ceballos. Se la queda el sevillano. El utrerano, perdón, el utrerano. Destruye la jugada del Cádiz y construye la jugada del Real Madrid. Viene desde atrás Rodrigo, Lucas Vázquez. Se hace con la bola, trancas y barrancas. Ese balón al fondo de segundo, palos. Se la queda Parra. Se le quedó un poquito por detrás a Karim Benzema, pero era bueno ese balón de Lucas Vázquez para Karim Benzema. Lanzarote, Barranquilla, Francia, Ciudad de México, Perú, Venezuela. Dios Ceballos, dice por aquí Donald Trump. Dios Ceballos. Me encanta el Facebook y el YouTube. Me encantan porque aquí se calientan muy rápido y empiezan a saltar todos los países de golpe. Ciudad de México, Tarragona, Marsella, Polonia, Hungría. Desde Irún también nos escribe José Manuel. También aquí en el chat de Twitch la gente después de esta acción de Ceballos también ensalzando la figura de Ceballos. Hoy en el partido está haciendo un gran partido y también en la temporada. porque lo de Ceballos a mí me parece algo descomunal. Fíjate ese balón en largo de Militao. El balón profundo para Benzema. De espaldas a la portería. Toca y descarga para Lucas que tira al bicicleta. Se ha olvidado la pelota atrás. El de Curtis, Pacha, Espino. Esperando el error del jugador del Real Madrid. Al final lo consigue. Ceballos es un dios, dice Aria. Alcaraz. Un dios en el campo seguro. Amaga va a componer ese balón en movimiento en largo. Al final decide ponerla en corto. Mira, la gente que nos escribe es de California también. Nos manda un saludo a Tito. Ceballos dice que hay saludos desde Perú a la Madrid. De Eriksson también. Siempre se ha olvidado. Bueno, vaya patada Ceballos. Vaya patada. Para mí esa destiempo. Y tiene que ser cartulina amarilla para el jugador del Cádiz. Espérate que se duelen mucho Ceballos también. Espérate. Tiene que ser amarilla para el jugador del Cádiz. Se está afagado Ceballos. Porque considera Ceballos que no ha ido por el balón. Creo que ha sido Rubén Alcaraz. ¿Cómo va a ir a por el balón? Se desentiende absolutamente el balón. Y va a pisarle. Fíjate cómo le deja el recadito. Y luego se tira también. Haciendo teatro como... El golpe me lo he llevado yo. Dice Alcaraz. Hombre. No cuela, amigo. No cuela. Desde Málaga. Saludos. Rodrigo. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Aquí hay una cuenta en el chat de Twitch que se llama Otro centro se prevé. Espectacular. Sois los mejores. Me encanta. La verdad es que me encanta. ¿Para qué no vamos a engañar? Desde Londres siempre real. Tatuette. Es que el madridismo es universal. Su narración... Todo lo que pasa es universal aquí en el Madrid. Increíble. Espérate, igual no se echan la bronca, pero es que es verdad, es una narración ya histórica también, ¿eh? Ah, que igual no se echan la bronca, entonces no vamos a decirlo más. No, no, pero bueno, yo que sí. Es que así no se echan la bronca. ¿Sabes? Desde mi sofá. A ver, sí, es otra buena narración. Hay que reconocer que fue una grandísima narración y es una frase que ya queda... ¡Uy! ¿Lo has pillado? Yo creo que no. Lo has pillado. Bueno, sí, ahora es verdad que estamos un poco más comentando el chat y demás porque ahora mismo es verdad que las revoluciones del partido pues han bajado un poco. Sí, 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 la verdad es que ha bajado un pelín el partido. Sigue habiendo intensidad, pero el Real Madrid está llegando un poquito menos. Sí. Yo los estoy viendo desde República Dominicana, que dicen por aquí también. Qué maravilla, ¿eh? Desde cada rincón del planeta. Benzema, Benzema para Valverde. Llegando tarde de nuevo Cris Ramos. Se está calentando el partido. Ceballos de uno, Ceballos de otro. Le saca la mano, Robert Alcárez. Y ahora le va a sacar, claro. Tiene que ser amarilla para Alcaraz y protesta muchísimo. Dice que Ceballos se ha tirado. No, no, pero es que el problema no existe. El problema es que esa tarjeta amarilla tendría que haber sido la de una jugada anterior cuando le pega el pisotón a Dani Ceballos sin ningún tipo de sentido. Entonces ahora esta tendría que ser la segunda. Por lo tanto, tendría que estar ya excusado. Es verdad que Alcaraz no le impacta en la cara y le dan el pecho. Y lo que le está requiriendo es que Ceballos se lleve las manos a la cara cuando le dan el pecho. Y es verdad que Ceballos no debería hacer eso. Pero es que lo que es verdad también es que debería llevar cartulina amarilla a Alcaraz de la jugada anterior. Amarilla la primera del partido para Rubén Alcaraz. Eso es. Faltas cometidas seis del Cádiz por tan solo una del Real Madrid. Ceballos, oportunidad que tiene, oportunidad que aprovecha, que aprovecha. Qué bueno es África. África. África 20 no puede estar tan bien, más de acuerdo contigo. Jace que nos mande una foto con su gorrita. Gorrita del Real Madrid. Seguimos recibiendo fotos. No dudéis, no dudéis en mandarnos fotos. Yo sigo recibiendo fotos aquí. No dudéis, amigos, no dudéis. No dudéis, ¿vale? Falta peligrosa además. Asensio, Valverde, también está Benzema. Bueno, pues uno de los tres es el que le va a pegar a puerta. Benzema toma carrera, la pega directamente a la barrera. Saque de banda rebotado en Fale. Belén también que nos ha mandado una foto desde Argentina, también siempre junto al Real Madrid. Faltaría más, claro que sí. Aníbal también desde Asturias, dando ánimos. Freddy Razzuri desde Mozambique. Benzema se propuso disparar desde dentro del área. Lo que pasa es que le saltó un topo y mandó la pelota al tercer anfiteatro. Mira, ahora nos están enseñando mal la repetición de esta jugada. Igual no será suficiente la de antes. La primera, la más clara del partido que ha sido para Benzema. Casi en un mano a mano. Desde Chile, Samuel, que nos habla también. Venga, poco a poco. Nos gusta que nos vayáis también mandando mensajitos desde donde estáis disfrutando de este partido. 29ª jornada de Liga. Media hora de partido, no se mueve el marcador. Un Real Madrid. Falta de Lucas Vázquez. Se está calentando. Dice, no le tocado. Se está calentando. Dice Lucas, pero si no le tocado. Sí, se está calentando y se está... Está parando más el juego. Está más bronco el partido. La verdad es que el partido se está empantanando y eso le viene mejor al Cádiz. Le viene mejor al Cádiz. Eso es así de manual, vamos. Porque ya hemos visto esta historia más de una, dos, tres, cuatro veces. La posesión del balón ahora mismo es del 29 a 71. 29 a 71. A mí es que estas estadísticas también me parecen pocas en función de la realidad. No las has cazado. No partía. Está en el manillar. En el manillar. Abajo. Aproxímate, porque no va a picar. Ya está. ¿Le detienes? No lo sé. Vamos, que no. No la has pillado. El centro a las manos de Courtois. 32 minutos de la primera parte. Ya hemos sobrepasado la primera media hora. 0-0 en el nuevo Mirandilla. Aboyao. Escribe Aboyao, nos escribe. Dice, hola de parte de mi novia. Nosotros estamos en Arrecife, Lanzarote, Canarias, España. Sabemos dónde está Lanzarote. Nos va a picar. 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 Yo es que tengo la de más la sangre muy dulce. Y nos va a picar. Y yo, yo, yo. Nos va a picar. Hola, gente Oka. Ya veo que te gustó mi foto de Instagram. Efectivamente, Manuel. Nos ha encantado. Nos ha encantado, Manuel. Como las de... Pero como las de todos. Todos los que nos queréis mandar fotos, aquí estamos. Y las enseñaremos bien. Espérate que viene el Cádiz. Por la derecha, Raúl Parra. Madre mía, madre mía. Qué mal lo ha hecho Parra también. No, no, pero qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Nacho. Ceballos. Quería recoger esa pelota. Salto imponente de Nacho. Se duele de la espalda. Gil Manzano no pita nada. Por la derecha, Bongondá. Va a encarar a Rüdiger. Con el centro, Bongondá. No hay ningún rematador en la zona. No llega a Cris Ramos. Rubén Alcaraz, que exprime sus posibilidades. No llega tampoco a saque de banda. Caroline, que dice, hola, saludos desde Toulouse. Qué bien. Echen su Rai, pone. Claro. ¿Eso qué es? Rai, entiendo que es el Fusus. Ah, digo yo. Pero es Rai. Rai. R-A-I-D, ¿no? Era el Rai. Ah, es. No, el Rai. Rai era Rai Charles. Mi porra es 2 a 0 para el Real Madrid, que dice Álvaro. Venga, vamos a... Bueno, eso lo dejamos para el descanso mejor, ¿no? Para volver a actualizar nuestras porras, porque... La gente pidiendo a Noelia constantemente. Yo es algo que, de verdad, admiro un montón, porque se hace siempre notar Noelia, incluso sin estar, ¿eh? Mucho cariño recibe Noelia. Desde Lyon también se es tu casa, ¿eh? Noelia siempre se... ¡Rodrigo de uno, Rodrigo de otro, balón, atrápetelo! ¡Ceballos, parada, Karim! ¡No, paladero! ¡Ese balada larguero, no te creo! ¡No puede ser! ¡No te creo! Escupera pelota el travesaño, jugada, jugadón de Rodrigo, como aquella del año pasado en Cádiz, ¿te acuerdas? Sí, igual. Pues bastante parecida, Ceballos no la mete a la primera en el rechace, todo esto casi en el área pequeña, y Benzema, es verdad que Benzema tenía como... Benzema tenía como cuatro tíos de antes, solo había llevado arriba. No, no, es que tenía todo el Cádiz y Karim Benzema debajo de la portería, era difícil. Ha tenido que jugársela a ajustar al larguero y ha acabado dando al larguero, al travesaño. Es que tenía todo el Cádiz debajo de la portería en la línea de gol de David Gil. No puede ser, vaya jugada de Rodrigo. Bueno, a esta jugada de Rodrigo le sumamos la pared también de Marco Asensi y de Karim Benzema. El Real Madrid está jugando un fútbol brillante en ataque, bueno, y en todas las líneas, porque no hace otra cosa que jugar en el campo del Cádiz. La verdad es que las ha tenido ya el Real Madrid de todos los colores, ¿eh? Sí, sí. Lo está intentando el Real Madrid y al final, Oka, quien la sigue, la consigue. Esto es así. Bueno, esperemos, claro. Bueno, dice por aquí Darío, cada vez que la nombramos a Noe, se refiere a nombramos oportunidad de gol. Dice por ahí, cada vez que nombramos a Noe, oportunidad de gol. Noe, 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 Noe. Pacha Espino, la salida del Cádiz, mira cómo viene con velocidad Cris Ramos, no es Rubén Sobrino. El que se impone siempre es Militao, que está a un nivel, está a un nivel. Es que si nos vamos a los datos de Militao, el otro día haciendo un chequeo de sus... Es que lo de este tío es tremendo. Tremendo. Tremendo, ganando más del 60% de los duelos, tanto aéreos como terrestres. Mira cómo cabalba Federico Valverde, no ha llegado ese balón a Asensio, no llegó a destino. El control con el pecho de Sobrino, mira cómo le desdobla el Pacha, jugando el uruguayo. Buen balón del Charrua, Bongondá, el control, menos mal. Fue muy buen el control orientado, porque era la única forma de plantarse solo delante de la portería de Thibaut Courtois. Pero ahí estaba, atento Thibaut Courtois, para hacerse con el control del balón otra vez y sacar el balón jugado. Militao, el mejor central del mundo actualmente, y no lo voy a discutir. Es que no hay discusión. ¡Ojo, la pared es buena! Rodrigo dentro del área, se la ha dejado atrás. Lloro está teniendo un poco de mala suerte el Madrid. Bien, Rüdiger, le pita la falta en ataque a Rüdiger. El Madrid mínimo tendría que ir 0-1, en este caso, en el marcador. Dos. O dos, por eso te digo. No sé qué juega de Rodrigo, se marcha del primero, del segundo. Jatero, otro recorte, otro por aquí. Es muy parecida a la del gol de Mariano del año pasado. Eso es. ¡Ay, qué pena! Ha votado también, vamos a verlo ahora, ha votado en la mismísima línea de gol. Tras el rechace del larguero. Mira, 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 mira. Un buen portero David Gil, de reflejos. La misma línea, Oca. Nada, nada, no hay... Y escupe el balón la portería del Cal. No hay gol de milagro. Pero de milagro. Pero al final los partidos se definen por detalles. Cómo se ha enfadado con la ocasión David Ancelotti. David Ancelotti estaba ahí. Me cae muy bien David Ancelotti porque está metidísimo en todos los partidos. Sí. En todos los partidos está Ancelotti, pero metidísimo, cada jugada, cada cosa. Fíjate cómo se va Rodrigo. Ven ahí en último momento. Bueno, Fali, cinco recuperaciones, Fali, en la tarde-noche de hoy. Bueno. Bueno, y la gente invocando a Noelia también en el chat de Twitch, ¿eh? Vuelve a atacar Rodrigo que la está liando mucho por ese costado izquierdo. Rodrigo puede poner el centro. Es buena la zona de segundo palo. Ese balón bota. Se la queda Marco Asensio. La devuelve con la pierna derecha. El remate de Lucas con la zurda. Tocó Asensio con su pierna mala. Terminó Lucas con su pierna mala. Había que acabar jugada. El final hubo destino. Acabó jugada. Saque de puerta. Había que acabar jugada. Oca termina el Real Madrid. Para no dar lugar al contragolpe. Fíjate. Los ataques del Real Madrid. Diez por el costado de Rodrigo. Te he dicho que la estaba liando. ¿De qué manera? Cuatro por el costado derecho y uno por el centro. Lo que habla también de cómo está jugando el Real Madrid. Sabe que el Cádiz está bien metido atrás. Que está con las líneas muy cerraditas. Y el Real Madrid que está abriendo el campo todo lo posible. Y está haciendo daño, mucho daño al Cádiz por las bandas también. A ver si Rodrigo nos da una alegría antes del descanso que dice África. Minuto 39 gol de Rodrigo Goez. Bueno. Estamos ya con las predicciones estas. Nos la apuntamos. Minuto 39. Pues falta un minuto. Y hemos dicho 0-4 y... 0-3. Hombre, ha tenido ocasiones para ello. Eso desde luego. A ver, el Cádiz va a llegar a un punto. No creo que se conforme con esto. No le vale. Es verdad que contra el Real Madrid un empate siempre es bueno, pero... También te digo que en su calendario, no sé yo... Ves el partido del Real Madrid y no creo que lo tengan apuntado como un partido de sumar puntos. Como normal. Minuto 41, golazo de Benzema. Huele a golito, huele a carbonara. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Estamos rozando ya el minuto 40. Dani Ceballos en conducción. Toca con Benzema. Benzema Ceballos. Muchos pases en esa zona de 3-4. La mayoría salen, pero si hay alguno que no, te puede salir a la contra del Cádiz en cualquier momento. Pongón, dale uno, Pongón, dale otro. ¡Madre mía! ¡Ven, Karim! La carrera de Karim. Para llegar a la zona del lateral izquierdo en campo del Real Madrid ha sido... Para recuperar el balón. Cuando hablamos de la solidaridad de este equipo y fíjate dónde está ahora Karim Benzema. Rodrigo, Karim. ¡Madre mía, qué bicicleta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por las piernas de David Gil! ¡Qué paraba! ¡Qué jugada! ¿Cómo está, Rodrigo, amigos? Le faltando el último disparo, la última jugada, el último eslabón es lo que le falta por unir al Real Madrid. Pero es que no es el último pase, es el disparo, no es el último pase porque está teniendo una claridad del Real Madrid para llegar a la portería del Cádiz. ¿Cómo está jugando, Rodrigo? Está haciendo lo que quiere, Rodrigo, por la banda izquierda. Muy cómodo, muy a gusto. Y lo estamos disfrutando todos, madridistas. ¡Qué maravilla ver a Rodrigo jugar! El Real Madrid en modo Champions. Control con el pecho del Lucas. Retrasa la pelota para Courtois. Y volvemos a empezar. Bien el Real Madrid, muy bien el Real Madrid. Otro ataque más, ya son 11 por el costado izquierdo. Rodrigo, otro detallazo para enmarcar. Y ahora el Lucas dentro del área Asensio. Asensio se puede dar la vuelta, la quiere poner con la diestra. Fali abajo, córner. Bueno, monólogo, monólogo madridista. Ahora que se evidencia más. Fíjate, ahora estamos viendo, claro, es que ahora nos muestran la repetición de cómo Karim Benzema baja. ¡Uf! Es que lo ha hecho Karim Benzema, lo ha hecho todo en esta jugada. Porque baja, roba el balón, sube al ataque y es el que le da el pase a Rodrigo para que haga lo que ha querido hacer Rodrigo. Sí, sí, sí. El balón de esquina, segundo. ¡Palo la pega! ¡Madre mía! ¡Varios de primeras con la zurda! Escorado esa pelota, iba a portería. ¿Qué partido está haciendo el portero del Cádiz? ¿Qué partido está haciendo David Gil? David Gil, ahora mismo, el mejor partido de su vida. Ya te lo digo yo, el mejor partido de su vida. Mira, mira, mira lo que dice la grada. Gil, 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 Gil. ¡David Gil, David Gil! Parado que le acaba de hacer a Ceballos. Bueno, bueno, uh. ¿Cómo empaló Ceballos ese balón caído del cielo al segundo palo? ¿Pero qué ha pitado? ¿Ha pitado? Pues no lo sé. Mira, paradas, cinco. David Gil, cero, tipo, punto. Ha pitado, ¿qué? ¿Estaba invalidada la jugada, José? Es hora de mandarnos mensajitos. Bueno, bueno, se encara. Sergio y Guardiola se encara con Rüdiger. Rüdiger le dice de todo a medio metro y Rüdiger le coge del pectoral y le mueve hacia atrás. A ver, tranquilidad. Es que ni se ha inmutado, Rüdiger. Ni se ha inmutado. Nos manda mensaje también alguien en árabe. Mira, 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 Rp, mira, Rp. Un saludo a Cat Ice. Es un Rp increíble. También te digo, una falta que ha pitado a favor del Cádiz. Que es peligrosa, minuto 42 antes del descanso. Hay que tener cuidado también con las acciones al balón parado que al final va a ser, seguro que están moviendo hoy en el campo, la principal arma del Cádiz. Sus opciones pasan por jugadas como esta. Me ha llegado un mensaje al Instagram de Cat Ice. Tiene su nombre, no sé si es escrito en árabe. Vale. Dice que, hola, os estoy viendo. Salúdame, please. Pues saludada quedas. Saludada, claro que sí. Te he preguntado de dónde eres, pues para terminar con el saludo en condiciones. Pero bueno, ahí va el saludo. Gracias, Cat Ice. Hay una chavala con una coronita y un corazón negro. Saludada, claro que sí. Ceballos, le está marcando a alguien algo. Está señalando al Pacha Espino. El centro de Bogondá. Militao. El Pacha. El Pacha Espino retrasa la pelota para Rubén Alcaraz. Balón hacia atrás, es Marco Asensio. El golito antes del descanso nos vendría muy bien para ver una segunda parte mucho más abierta también. Sí, claro. Porque así el Cádiz, también te digo, pasan los minutos el Cádiz, yo creo que con un empate aquí también se conforma. Aunque no le valga de mucho, pero al final sumar contra el Real Madrid siempre es bien. Ah, mira, Cat Ice, Cat Ice es de Burgos, en España. Saludos a toda la gente de Burgos. Quien la sigue la admisión, quien la sigue, la consigue. Hombre, eso es verdad. Eso es verdad. Quien la sigue, la consigue. El Real Madrid hoy se va a llevar la victoria porque lo está intentando una y otra vez, como lo que te comentaba, con Vini. Oca, al final de insistir, 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 el jugador más determinante a día de hoy, sin duda alguna, de los más determinantes, junto a Karim Enzema también, en este tramo de temporada en el que llega el Real Madrid como un tiro. Con la Champions en el objetivo este martes a las 9 de la noche, no podemos faltar a esta cita. Gente de los chats, YouTube, Facebook y Twitch, tenéis que estar desde una hora antes con nosotros viviendo la mejor previa del partido que nos viene por delante y, sobre todo, viviendo el partidazo, otro partidazo histórico y otra retransmisión para los anales de la historia de Twitch, YouTube y Facebook, claro que sí. ¿Cómo te ha quedado eso de los anales de la historia? Los anales de la historia, oca. Bueno, pues 30 segunditos quedan al minutito de añadido. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Valverde, Benzema, Valverde, Rodrigo, la pisa, Ceballos, se resbala pero continúa la jugada. Quedan 25 segundos, han empujado a Ceballos. Han empujado a Ceballos. Su avenir para Asensio, todo esto en la frontal, se quiere dar la vuelta, el muro del Cádiz que lo impide a Asensio que utiliza los brazos, le van a pitar falta en ataque pero porque ha saltado los... Pero pitas esto y no pitas el empujón a Ceballos, que era falta peligrosa para el Real Madrid, no me vale, amigo, no me vale. Sí, sí. El segundo con tiempo todo, a la Madrid, eso es, Eriksson, vamos, 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 hay que seguir apoyando al Real Madrid. Estábamos viendo la repetición de la jugada. Pues yo creo que me ha picado, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque me está picando aquí. Pues estaba claro. Me ha picado el mosquito, ¿eh? Estaba claro. Yo tengo manga larga. Claro, a ti no te va a picar. Uf, a mí también me pica. Yo creo que me ha picado el mosquito, ¿eh, amigos? Me ha picado el mosquito. Bueno, de momento 0-0 en el marcador. El marcador no se mueve. Un Real Madrid que en todo momento ha tenido el control, la posesión, las jugadas de peligro, el protagonismo del partido la ha llevado el Real Madrid. La batuta la ha llevado el conjunto de Carlo Ancelotti. Lo raro es el resultado. 0-0 porque el Real Madrid las ha tenido para marcar la diferencia. Entre otras cosas, un larguero de Karim Benzema. Jugada sensacional también entre Karim Benzema y Marco Asensio. Rodrigo haciendo lo que le da la gana por la banda izquierda. El Real Madrid está bordando un fútbol para que nos enseñemos en las escuelas y para que se enseñe cómo se juega un partido de fútbol de estas características. También nos manda fotitos. Bueno, descanso. Empate a cero ha sido muy superior el Real Madrid. Ahora vamos con las estadísticas que para mí son tremendas. Nada, tranquilo. Hablamos también con Santi Fernández que nos dice saludos desde Ciudad de México. Un tiarrón de 33 años. 33 años tiene Santi. Yo también tengo 33, cumplidos en marzo. ¿Qué pasa? Que además nos ha mandado una foto. Joder, lo estás viendo. Estás con todo. Santi, estás con la tele de fondo, con la tablet y con el móvil. Así nos está viendo, fíjate. Vamos, qué grande. Todo esto nos lo guardamos, Santi. Y el día contra el Chelsea, April, Nacho y todos, sacaremos la mayoría de las fotos que nos mandéis. ¿Qué ha pasado? No sé, pero tú te ibas al baño. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera. Ay. Es que de verdad no somos gente seria, no somos gente seria. Bueno, a ver, primera parte. ¿Alguna impresión, alguna palabra? Yo creo que el Madrid ha sido muy superior y tengo la sensación de que el Real Madrid debería haberse ido al descanso con al menos un gol de ventaja. Es verdad que la primera gran ocasión del partido la ha tenido el Cádiz con el envío al palo del Pacha Espino, pero, no sé, todo lo demás ha sido casi ocasión del Real Madrid. La primera la tuvo Valverde desde la frontal, primer disparo a la derecha y desde entonces ha sido aluvión. El Real Madrid ha estado jugando, te diría que no a placer, porque es verdad que ha concedido alguna ocasión, en alguna contra, alguna llegada, algún centro, pero sin demasiados problemas para Courtois. Luego ha sido aluvión. Es que las estadísticas son tremendas. Son tremendas. Mira, goles esperados. 0-18, 0.18 del Cádiz, 1-79 del Real Madrid. Goles esperados. Imaginaos la cantidad de veces que ha tirado el Real Madrid. Pues mira, posesión de balón, 28-72, evidentemente para el Real Madrid. Disparos a puerta, 3 del Cádiz, 17 del Real Madrid. 3 del Cádiz, 17 del Real Madrid. Es una estadística, a mí me parece, tremenda. Recordamos que estamos todavía al descanso. Todavía estamos al descanso. A ver, que se me ha ido la de las estadísticas. Disparos a portería, ninguno del Cádiz, 7 del Real Madrid. Disparos fuera, 2 del Cádiz, 4 del Real Madrid. Disparos bloqueados, 1 del Cádiz, 6 del Real Madrid. Faltas, 5 ha hecho el Cádiz, 6 ha hecho el Real Madrid. Ha hecho una falta... No, 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 esto no son faltas. Son balones que ha sacado de falta, es decir, balones desde el suelo. 5 el Cádiz, 6 el Real Madrid. De lo que se deduce que ha hecho 6 faltas el Cádiz y 5 el Real Madrid. Aquí, corners, 1 del Cádiz por 5 del Real Madrid. Corners, pues evidentemente ha basallado también el equipo de Ancelotti. Fueras de juego, 1-0 para el Madrid. Saques de banda, 7 para el Madrid. Ojo, paradas de los porteros. Ningún ha hecho Courtois. Ha habido un balón al palo, eso así. Y ha hecho en total, en total David Hill, 10 paradas, de las cuales 7, 7 han sido definitivas de gol. 7 paradas de gol. Faltas, como digo, 6-5, amarillas 1-0, la que se ha llevado Rubén Alcaraz por esa semi-agresión, no agresión, ese codazo al pecho de Ceballos. Pases totales, 130 del Cádiz por 350 del Real Madrid. Casi el triple. Y pases completados, 103 del Cádiz, recordamos, 103 de 130, 323 de 350 del Real Madrid. Por lo tanto, ha estado muy pero que muy efectivo. Muy pero que muy efectivo el equipo de Ancelotti. Al tackle, 5 del Cádiz, 3 del Real Madrid. Ya sabemos lo que es un tackle, ir al suelo con las piernas a buscar el balón. Y por último, queda todavía una estadística, que las tengo aquí. Ataques, 41-57 para el Real Madrid. Y ataques peligrosos, 16 ha hecho el Cádiz por 49 del Real Madrid. Parece que son estadísticas de un equipo que ha jugado 90 minutos, pero insisto, el partido está 0-0. Y el partido está todavía al descanso. Laura Osma, 0-5, se ha suscrito. Nivel de suscripción dos veces. Muchas gracias, Laura. Yo creo que es momento ahora para que, por favor, nos hagáis un seguimiento a nuestra cuenta personal de Twitch. También al Facebook, también al YouTube. Estaría muy bien que nos dierais un poquito de caña. Somos ahora mismo 368.000 seguidores, 368.000 y voy a concretar el número a la hora de refrescar. Estaría bien que pudiéramos llegar a los 370.000 al final de la transmisión. Yo no sé si vamos a estar un poco lejos. Resultado total, 368.000, 368.000, 713. 368.000, 713. Amigos de YouTube, a ver, ¿a quién le daríais el MVP de la primera parte? Para mí difícil, pero es que Karim iba solo. Y Rodrigo iba solo. Y mi edad ha hecho un partidazo. Y Asensio está bien. Y Ceballos está bien. No lo sé. Saludos desde Venezuela. Hola, cracks. Que viva el Real Madrid, dice el crack gamer. Pero antes de nada, me gustaría saber a quién le daríais vosotros el MVP. Gente de Facebook, a ver, MVP. MVP. Le ha gustado el primer tempo a Ofelia. David Solart te dice que necesitamos ganar. Vamos, Real Madrid. Jayner Barrios tiene confianza en que vaya a ganar el equipo de Ancelotti por 0 goles a 3. Las mensajitos. Johan Ramos que dice a la Madrid. Es de Venezuela. MVP a Ceballos dice Silvia Salas. Hola, Silvia. MVP a Ceballos. MVP a Rodrigo dice Cándida. Gracias, Cándida. Gracias, Silvia. ¿A quién le darías el MVP? Le leo un MVP. Gracias. Ah, bueno, claro. Yo te pregunto y no te has puesto el este. Se lo daría a Rodrigo, amigo. O sea, ¿qué pasa? Estamos aquí hablando un poco de las estadísticas. Las estadísticas son apabullantes a favor del Real Madrid. MVP Benzema, dice Ángelo, también. Y Christophe dice saludos desde México. Salúdenme, Clemente Zamora. ¿Me puedes saludar, por favor? Claro que sí. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Aboya dice, ¿cuál es tu personal de Twitch? No tengo Twitch oficial. Me hice una cuenta un día, pero no... O sea, la borré porque no... No, no te dijiste... Porque no iba a hacer streamings. Yo personalmente no hago streamings. Yo solamente... Nosotros aquí con el... Solo Real Madrid. El mejor club del mundo, amigo. Álvaro95, DreadPro. Hola, amigos. Hola a todos a la Madrid, dice Pedro a la Madrid 15. Somos todos, estáis todos invitados. ¿Y la de Nacho? ¿Tú tienes cuenta personal de Twitch? No, aquí estamos. Lo que sí tienes es cuenta personal de Instagram. Podéis escribir ahí a Nacho. Ahí están nuestras cuentas. Aunque penséis que Nacho no nos hace caso, que le mandáis mil cosas. Es que os está vacilando este chaval. Porque me quiere hacer aquí la cama, pero aquí estoy yo... La cama. La cama. Pero yo estoy aquí muy al día de todas las fotos que me mandéis. Perfecto. Si ahora vais a poner fotos, ¿me podéis poner JC? Nos podemos acercar y enseñarla. No, no, no. Eso no queda bien. No queda bien, ¿no? No queda bien. Las recopilamos todas bien y las enseñamos como tiene que ser en la vuelta. Si es que lo estamos diciendo. En la vuelta, el próximo martes, este martes, frente al Chelsea, vamos a enseñar las fotos. Mira, Denia que nos manda un mensaje. Desde Cádiz, apoyando siempre al Real Madrid. Está precisamente Denia en Cádiz. Pues manda las fotos desde Cádiz también. Mándanos una fotito y la guardamos y la enseñamos el próximo martes, ¿vale? Recordad que a las 8 de la tarde, hora española, empezaremos el directo una hora antes del partido para analizar todo, absolutamente todo, sobre esta vuelta de los cuartos de final de la Champions. Chavales, chavalas, importante. Saludos desde México, saludos desde... ¿Qué mal hicisteis por aquí? Saludos desde... Tamaulipas. Saludos desde Tamaulipas, fíjate. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos desde Venezuela también. Saludos desde la capital del mundo. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Qué bonito te ha quedado. Ahora Madrid... Bueno, más de 1.600 personas en YouTube ahora mismo, ¿eh? Vicente Ruano Fernández, que nos manda un saludo. Hola, sois mis fans. ¿Me podrías saludar, Porfis? Por supuesto, Vicente. Aquí está tu saludo. Oye, la gente también da como MVP a Rodrigo. Yo he dado a Rodrigo. ¿Tú qué habías dicho? Oka, ¿qué habías dicho tú? A mí me ha gustado mucho Karim, me ha gustado muchísimo Militao, me ha gustado Asensio. Bueno, en líneas generales creo que me ha gustado el Real Madrid. Todo. Todo o casi todo. Todo. Yo te diría todo. Venga, vamos a actualizar las porras, las predicciones, ¿vale? Oka y yo hemos dicho 0-3, 0-4, muchos goles. Muchos se tienen que abrir también. Bueno, no es que se tenga que abrir el partido porque el Real Madrid las está teniendo. No es que se tenga que abrir el partido, es simplemente nos falta un poquito de suerte en ese último disparo. Un poquito de suerte para que vaya adentro porque hemos dado al larguero, nos hemos encontrado con David Gil hasta en seis ocasiones de peligro para Adones, que se ha marcado David Gil para que ese balón no entre al fondo de la red del conjunto gaditano, del conjunto dirigido por Sergio González. Lo estamos comentando, un rival que frente a equipos importantes de esta liga está dando la talla y de qué forma, que viene de ganar al Betis en su último partido, que viene de empatar contra la Real Sociedad. Está haciendo, se nota que ahora llega al tramo final de temporada, que está necesitado de puntos, que se aferra a la primera división con todas sus ganas y con todas sus fuerzas y este partido está siendo un reflejo de ello. Por ello todavía el Real Madrid no ha marcado gol, pero lo está haciendo todo y todo bien para marcar el primer gol del partido, un gol que abriría, no os hacéis una idea de lo que abriría también un gol el Real Madrid, lo que abriría también al Cádiz, porque eso sí que sí, un gol, un empate todavía le sirve al Cádiz. Desde luego, pero una derrota. Desde luego, bueno, yo creo que en la segunda parte el Real Madrid va a tener opciones de llevarse el partido, sin ninguna duda. Yo, ya me está dando la gente envidia porque me empiezan a mandar mensajes, también la cuenta de Instagram, en Facebook, en Twitch, en YouTube, en todas partes, y en vez de fotos selfie, yo pido selfie y lo que se me da es una foto con una pizza. Te están dando fotos con pizzas. En vez de con ellos, con pizzas. Pues fíjate. Este no es el camino, Denia, este no es el camino. Te lo agradecemos, te agradecemos que nos mandes foto, pero que sea foto tuya, porque tenemos hambre. Es las 10 de la noche aquí en España y tenemos hambre. Tenemos mucho chavalín, claro, hay mucho, mucho chavalín por ahí que ya está, bueno, es que es la hora de cenar, parece que no. Es la hora de cenar, es sábado. Es la hora de cenar, claro, claro. Sábado estamos de fin de semana, juega el Real Madrid, se celebra. Bueno, retiran, estamos viendo como ya retiran la publicidad porque al final me come el tiempo. Corre, corre. Sí, sí. Corre, corre amigo, corre. Al final del tiempo me come. Corre. Y vamos comentando, último minuto ya está Thibaut Courtois listo en el túnel de vestuarios ya para saltar al terreno de juego como el resto de sus compañeros que poco a poco ya van apareciendo en el túnel. Ese túnel está muriendo también, lo estoy viendo yo. Básicamente a Karim Benzema, a Ceballos, a Rodrigo. Bueno, el partidazo de Rodrigo, es verdad que es difícil quedarse con un jugador, con un MVP del Real Madrid. Nacho está sensacional, hemos visto a Karim Benzema como bajaba a la defensa para recuperar el balón y en esa misma jugada era el mismo que le daba el pase a Rodrigo para que Rodrigo pues hiciera de las suyas y a punto estado de marcar el primer gol del Real Madrid. Esto es lo que estábamos comentando también al principio del partido, un equipo solidario, un equipo en el que todos los jugadores hacen de todo, suben, bajan, defienden, atacan, marcan la diferencia en las dos áreas. También en el centro del campo Dani Ceballos sensacional, no solo en la construcción del juego del Real Madrid sino también en la destrucción del juego del Cádiz. El Real Madrid está abordando la excelencia, lo único que falta es el gol, es lo único que falta pero el Real Madrid no puede estar comprando más papeletas para que llegue ya el primer gol. Si no lo hemos visto en esta primera mitad, tranquilos, tranquilas, que en esta segunda parte lo vamos a ver. Si todo sigue igual el Real Madrid hoy se tiene que llevar la victoria del nuevo Mirandilla por cómo está jugando, por lo bien que se está entendiendo en los últimos metros, la claridad que está ofreciendo a medida que se acerca a la portería del Cádiz, bueno pues un Real Madrid que lo único que le falta es el gol y lo vamos a ver seguro 100%, Ocañi ya hemos dicho 0-3, 0-4, puede ser, se puede dar el resultado porque 45 minutos, fíjate en todo lo que puede pasar en 45 minutos y más tratándose del Real Madrid y de este equipo y además tratándose del momento en la temporada en el que estamos porque ya sabemos que el Real Madrid en los momentos más decisivos de las temporadas es cuando saca a relucir todo su potencial y cuando define las temporadas, si no, el Real Madrid no sería el rey de Europa, no ganaría la Liga 35 de qué forma la ganó en el curso pasado, no estaría en una nueva final de Copa del Rey que tenemos también en el horizonte, si el Real Madrid no abordara la excelencia en la totalidad de sus partidos no llegaríamos a este tramo de temporada como llega, con tantas competiciones en juego, con tantos frentes abiertos y con tantos partidos por disfrutar del conjunto de Carlo Ancelotti que una vez más le estamos siguiendo también en directo con la cámara del banquillo, no nos perdemos ni uno de los movimientos de Carlo Ancelotti, ni uno de los movimientos nos los perdemos. A ver, gente del chat, ¿cómo estamos? Vamos a seguir un poquito hablando con el chat, 1-0 para el Real Madrid, falta el gol de Rodrigo, estoy contigo también, ¿qué mejor regalo que una victoria del Madrid? Claro que sí, eso es. Bueno, ya está todo listo, todo preparado para que vuelva a rodar otra vez el balón sobre el césped del nuevo Mirandilla, toda la segunda parte por delante y el Real Madrid que tiene un claro objetivo, llevarse la victoria. Bueno, pues arrancan los segundos 45 minutos, chavalín, 0-0 en el estadio nuevo Mirandilla, 15 minutos de relax, de momento distendido, con la gente en los chats, un poquito de... chill, chill. ¿Chilling? Chilling. We're the chill. Ah, vale, vale. Pero, ¿estar de chill o es chilling? Claro, estamos chill. Es como el gerundio. Claro. We are chilling. We are chilling. Ah, vale, vale. We are chilling. Ahora ya 0 chill. O sea que el chill es un verbo, es to chill. To chill. Vale, vale. You chill, I chill, we chill. Vale, ¿esto qué hace aquí? Pues te lo habías dejado. Tu carnet madridista te lo había dejado. Mi carnet madridista. Te lo habías dejado por la reacción. ¿Por la reacción estaba? Sí, sí, sí. Me lo han dado que he dicho dáselo a su esterimental. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Ha dicho nuestro compañero Javi. Ah, Javi Barretti. Sí, sí. Ya no sé, se me habrá caído el carnet madridista. O cabretti también, ya no sé. Se me habrá caído el carnet madridista. Ahí está. El balón jugando ya. Rodando en el nuevo Mirandilla un minuto de partido. Luis Hernández diciéndole a Raúl Parra saca tú que a mí que a mí no me toca. Saca tú que yo no quiero. Que a mí no me toca. Que yo no quiero. Recordamos, Tarjetas Amarillas tiene una de Cádiz, si no recuerdo mal, ¿no? Una de Cádiz. La mayoría ha sido para Alcaraz. Correcto. Rubén Alcaraz. Asistencia, 19.833 espectadores. Caben poco más de 20.000. O sea, lleno prácticamente absoluto. Prácticamente lleno absoluto. Raúl Parra, quieren poner ese balón en órbita. Buscaba los movimientos de alguno de sus compañeros. No ha llegado nadie. El que protege la pelota de San Antonio Rudiger. Estamos viendo jugadores del Cádiz calentar en la cámara de Carlo Ancelotti. No me he fijado si jugadores del Real Madrid. Planteamos también pregunta. Al que he visto es el último en el que me he fijado ha sido Iván Alejo. Correcto. Me ha aparecido el último Iván Alejo. ¿Os gustaría a madridistas ver algún cambio en esta segunda mitad? ¿Cuáles? Los vamos comentando. De momento, a priori, aparentemente no hay ningún cambio ni en el Real Madrid ni en el Cal. Te diría yo. No, no lo hay salvo que hayan sacado la tablilla. Pero estabas tú. Yo eso no lo he visto. Yo tampoco. Estaba atento. Atentísimo. No he sacado ninguna tablilla. Es verdad que lo he estado viendo antes pasando por el pasillo y no parece que haya habido cambios. No parece. Sigue todo en orden menos el resultado que no está en orden. Tendría que ganar el Real Madrid. Empate a cero. Militao la pone en largo. Fali que la baja. El control es de Alcaraz. Alcaraz se quiere dar la vuelta. Quiere prolongar zona de tres cuartos. Aparece Bongondá. Balón del congoleño en la parte izquierda que viene a romper al sobrino. Piden falta. Vamos, que llega a van a Rodrigo. Rodrigo, que viene a la carga. Tres pasos. Rodrigo, delante. Mete el balón por dentro. Karim el control. Se pone Fali en medio de la jugada y piden falta de Benzema a Fali. Le digo, ¿qué falta va a pitar si la posesión la tiene el Cádiz? Claro, se llegó. Estaba Marco Asensio también por la banda derecha solo. Era un tres para dos. Le llegó el balón a Rodrigo al final. Pudo hacer Karim Benzema y estaba muy encimado por Fali. Bueno, llegan los primeros pronósticos, dicen en el chat. Gol de Lucas Vázquez en la segunda parte. Erlans Roque dice que el martes es mi cumpleaños y hago 23. Te lo dicen a ti. Qué maravilla, qué maravilla. Una victoria de regalo del Real Madrid a las semifinales de la Champions. Lo que podría ser. No estaría mal. ¿Y una final de Copa? ¿Te imaginas una final de Copa en Sevilla? Hay que estar ahí, amigo. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, amigo. La pelota la tiene el Cádiz. Retrasa el cuero Fali. La carrera de Benzema, patadón y dente tieso de David Hill. ¿Tú crees que al Cádiz le vale este empate? ¿Tú crees que al Cádiz busca el empate hoy? Yo creo que para el Cádiz no sería un mal empate. Hombre, no sería un mal empate, pero tú crees que busque el empate. El resultado, un puntito. Hombre, un puntito. Tiene 31, 3, 4, por encima del descenso. Sigue sumando. Mira qué balón para Rodrigo. El balón de Milita es bueno. ¡Uy, cómo la mata! ¡Rodrigo para el gol! ¡Qué parada de David Hill! Otra parada de David Hill. Otra más. No había fuera de juego. ¡Qué control de Rodrigo! ¡Qué capase de Militao! Otra vez Militao. Desde más de 35 metros la pone directamente al pie. Turno para el conjunto gaditano. Va a poner el centro con Rosca a las manos de Courtois que la pone rápido. ¡Vamos! Se rompe el partido. El Real Madrid buscando el espectáculo. Jugando Federico Valverde. Marco Asensio. Mira cómo viene Fede. Mira cómo lo intentan. Le están agarrando. Le están agarrando. Pero hay que pitar algo ahí. Aplica el colegiado ley de la ventaja. Peligro. Karim dentro del área. Ceballos le desdobla. ¡Karim! El rebote de Fali. Hay un jugador tendido en el rectángulo del juego. De verdad. Van a empezar a perder tiempo. Es desde lejos y no sé quién es. De verdad. Ya van a empezar a perder tiempo. Minuto 49 de partido y ya vamos a empezar a perder tiempo. En fin. Vamos a ver. Bueno, Agustín se ha perdido tiempo y se ha llevado una buena... Nada de nada. En el San Emeterio, ¿no? Nada de nada. En el San Emeterio se deja de un golpe de Rodrigo. Bueno, el pase. La diagonal de Militao. ¿Qué pase? ¿Qué pase de Militao para Rodrigo? ¿Qué control de Rodrigo? El control es tremendo, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué balón de Militao. Con qué facilidad. Rompe todas las líneas del... Uy, qué control. Qué control orientado. Ahí a lo mejor... Ahí a lo mejor... Otro amago a más. Estaba ya casi en el suelo. Otro amago a más y lo tiene. Pero claro, es tan fácil decirlo desde aquí, Oka. Lo ha hecho todo bien, Rodrigo. Qué pena. Otra vez a Vigil que está haciendo el partido de su vida. Que no os quepa duda. Así es, ¿eh? Y además que sí. Rodrigo se ha girado ahí... Yo creo que no le ha hecho nada a nadie, ¿no? No ha hecho nada a nadie. Sí, San Emeterio está perfectamente. Por eso, digo, ya empezamos a perder tiempo. El karma. Amigo, Okaña, el karma. 16 tiros del Real Madrid y dos del Cádiz. El karma para el Mosquito que sigue por aquí, ¿eh? Sigue por aquí rondando. Bueno, bueno. El karma... Ya verás el karma con el Mosquito. Es el karma con el Mosquito. Hombre. La pelota arriba. Al salto, Rodrigo. Control con la cabeza. Más bien es prolongación de Nacho. Posesión para el Real Madrid es Dani Ceballos. Ceballos jugando para Nacho. De nuevo para Rudiger. Control absoluto del equipo de Carlo Ancelotti. 51 y medio de partido. 6 y medio de la segunda. Ha empezado bien el Real Madrid teniendo dos ocasiones claras. El gol, yo creo que el gol debe llegar ya. Mira, 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 mira a Rudiger. Rudiger se mancha de uno, de otro. Al final termina por pitar la falta. Se lleva las manos a la cabeza. Fede San Emeterio. Yo no sé muy bien por qué. Se lleva San Emeterio las manos a la cabeza y es que no lo entiendo porque le hace tres faltas en una. Mira, mira, mira. Vamos a verlo. Primero, Rudiger rompiendo línea. Se va de uno. Se va de otro. Llega San Emeterio. Agarrón al suelo. Le pega a Rudiger y señala el balón. Esta es muy mítica. Me tocao balón, amigo. Venga, vamos, vamos, vamos. Gente de los chats, hay que apoyar al Real Madrid. Corazones morados, blancos, escudos del Real Madrid. Lo que haga falta. Pero nos tenemos que llevar la victoria. Rudiger. Rudiger la izquierda para Nacho. Nacho jugando hacia atrás. La pelota la tiene Suamen y toca por dentro. El francés la deja pasar Rodríguez. Es buena, es buena, es buena, es buena. Nos vamos. Ceballos para adentro. Ahí está Suamen y dentro del área. Llega Fali. Yo creo que se ha hecho un lío. Suamen y le van a terminar por robar la pelota. Fíjate que yo creo que el centro era de primeras con la zurda. Sí. Sale el conjunto de Sergio González al suelo. Bongondá aplica el colegiado ley de la ventaja. Yo creo que lo ha aplicado bien. Lo cierto es que lo ha aplicado bien. Bongondá jugando el africano. En la parte izquierda llega Sobrino. Es que esa bolsa lleva ahí todo el partido y no la quita nadie. Es un papel del tifo del inicio. Es que lleva ahí todo en partido literal porque era del tifo. Que había montado las gradas del Cádiz. Rubén Alcaraz la puede pegar, la puede pegar. Le hace un extraño a Courtois. Tiene que sacar la pelota. La llega a tocar con la cabeza Militao de nuevo para el belga. Y no sé si le hizo un extraño porque golpea en un cuadro. Sí, lo ha dicho Courtois ahora. Me ha hecho así el balón. Rodrigo haciendo otra. Rodrigo que se marcha. Rodrigo que se marcha. Es buenísimo. Es buenísimo. El control de Karim Benzema. Se da la vuelta girando sobre su propio eje. Toca de primera Lucas Vázquez. El balón para Asensio. Asensio la deja de espuela. Valverde que recupera. Otra vez Asensio. Benzema con la pelota. Así se le aporta. La pega por encima del larguero. Qué ocasión del Real Madrid. La pega con la zurda. Y venga. Y dale. Y otra ocasión. Y otra. 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 Aquí se inventó una falta. Y hace un extraño ahí al final. Divo Courtois. En último momento el balón. Estábamos viendo la repetición. Tuvo que sacar de puños el portero belga. Bueno. Cambio. La fiesta de Cádiz. Marcha Parra. Y entra Jorge Meré. Ahí está. El que fuera. El que fuera central del Sporting. De Gijón. Yo le perdí un poco la pista. En la temporada que baja el Sporting. Le perdí un poco la pista. Y. Y bueno. Me alegra porque. Tengo buen recuerdo de él como central. Vamos a ver ahora. Tengo buen recuerdo de él como central. Desde luego. Va a hacer de. Acompañante de. De Fali en la zaga. Fali de central zurdo. Aurelio. Aurelio a punto de perder la pelota. Aún así mete la puntera y la mantiene. Nacho. Sigue el monólogo madridista. Oca. Sigue el monólogo madridista en el campo del Cádiz. Moviendo el balón de lado a lado del campo. Y Rodrigo llevando la batuta en muchas de las ocasiones de peligro del Real Madrid. Partidazo de Rodrigo. Para enmarcar. Lo de hoy de Rodrigo no. Tiene calificativo posible. Está Rodrigo tirando la bicicleta. Le están agarrando. Una, dos. Una, dos. Y si el cuero queda dividido. Es falta. Yo creo que está bien pitada. Falta a favor del Real Madrid. Se quejan. Pero digo. Pero ¿cómo te vas a quejar? Pero ¿cómo te vas a quejar? Si no me podéis agarrar más ahí. Bien. Nacho aguantando el balón. Rodrigo desdoblándole. Mira Nacho, cuidado ahora, cuidado ahora la salida, pero es que sale sin nombres el Cádiz. Ya tienes al Real Madrid desplegado. Intenta montar el ataque el Cádiz, pero ya está militado otra vez. Sacando las alas para el contragolpe del Real Madrid. Bien militado. El último control no fue bueno del todo. Aún así mete la puntera para robar el cuero. Saluditos a Matías desde Colombia, que les espera este veranito aquí. Mira Marco, mira Marco Asensio. Vamos por el balón. Tiene Asensio, Asensio un amago, Asensio dos amagos. Se resbala el futbolista del Cádiz. Qué balón para el López. ¡Nace la Rodrigo, Rodrigo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué ocasión ha fallado el Real Madrid! Esto era en boca de gol. Se tiró con todo Jorge Meret para evitar el primero del Madrid. El balón de Asensio. ¡Qué control! Buenísimo pase de la muerte. Y además es que ha sido saque de puerta porque mete la puntera a Meret. Y luego le da a Rodrigo. Es pase de la muerte. Dos casi contra el portero. Cuando Rodrigo la va a empujar, mete la puntera a Meret. Toca en Rodrigo y se va a saque de puerta. Detalles que marcan la diferencia. El control orientado de Fede Valverde que le deja prácticamente para dar el pase a Rodrigo. Pase de la muerte en el área pequeña. Rodrigo sensacional, pero es verdad que justo la toma con la puntera. Llega Rodrigo, intenta orientar el balón a la portería y se marcha por el costado izquierdo de la portería. El saque rápido de Asensio, correr Valverde. ¡Fuera! A punto de llegar el Madrid otra vez. A marcar el primer. Asensio ya se ríe. Asensio ya se ríe porque dice, ¿cómo es posible que el Madrid no haya marcado ni siquiera un gol después de 20 disparos a puerta? Es que van 20 ya. Pero fíjate lo atento, lo listo que está Marco Asensio para filtrar el balón sobre Fede. Fede que lo vuelve a intentar una vez más y Karim Benzema que pone cara de, ¿pero qué tenemos más que hacer? ¿Qué podemos hacer para marcar el primer gol del partido? ¿Cómo se está resistiendo este gol del Real Madrid? Como lo está intentando de todas las formas posibles, desde la derecha, desde la izquierda, desde fuera del área, metiéndose hasta la cocina, hasta el área pequeña. Da igual, lo está haciendo todo el Real Madrid, todo bien y aún así está costando que llegue el gol. Un abrazo, otro abrazo a nuestro amigo Matías de Colombia, que nos está viendo además de forma ferviente en casa. Es un acérrimo seguidor del Real Madrid. ¡Grande, grande! ¡Grande Matías! ¡Grande Matías y grande todos los madridistas que estáis al otro lado también! Ha dicho que bien podían haber acabado los saluditos en algún golito del Madrid, que ya toca. Claro, ya toca. Ya toca, ya toca. Al suelo, Bongondá. Dice Gil Manzano que eso es falta, falta de ceballos. Será saque desde el suelo para el conjunto gaditano. Vamos a llegar a la hora de partido, todavía empate a cero. Y digo que es noticia porque el Real Madrid lleva 20 disparos a puesta. ¿Qué es que lleva 20 disparos a puesta? Y 20 intentos de gol, vamos. 20. Bongondá va por el centro, templadito. Templadito, saca la pelota a Aurelio. Muchas de ellas, vamos. A Aurelio que la gana, ceballos que juega, Asensio tiene espacio por delante. Apertura para Rodrigo, que está en todas. Levanta la cabeza para el brasileño, el balón es buenísimo, cambio de orientación. Mira cómo la pincha Benzema. ¡Viene Lucas! ¡Viene Lucas! Lucas dentro del área, pase de la muerte, mete la mano David Gil. Otra vez David Gil. Dilo, dilo, dilo. El partido de su vida. El partido de su vida que está haciendo David Gil. Está haciendo David Gil el partido de su vida. Solo ha participado en cuatro encuentros esta temporada, sería el quinto. Pues está con... Está haciendo el partido de su vida, desde luego. Mira a Rodrigo otra vez. Mira a Rodrigo otra vez. De otro, penalti. Penalti, claro. Penalti, nada. ¿Cómo que no? Pero cómo que nada, Gil. Pero cómo que no. Gil Manzano, por Dios. Penalti del libro, ¿no? Se desentendió del balón completamente. Esto es un penalti del libro. Me parece penalti. Se queda ahí quieto, a la remanguillé, sacando el trasero, sacando el cuerpo. Lo ha visto muy claro, ¿eh? Y estaba en primera fila, estaba, dice fuera, dice que nada. Que nada, dice Gil Manzano que ni Barney, nada, ¿eh? A ver... Pues para mí me parece un penalti con una casa cada vez que lo vemos más. Penalti loca. Le deja la pierna y acaba tan cadillando. No, es que para mí es la cadera lo que deja. No, pero es penalti con la pierna. Es penalti con la cadera. Con la cadera y con las piernas también. Hace así y hace... Y con las piernas también, Oca. Es que aquí tendría que entrar el bar. Se lo tendría que decir. No toca, me parece, ¿eh? Nada, nada. Es un penalti como una casa. Además, se ha visto a Gil Manzano diciendo... Aquí no hay nada. Saque de banda. La toca de nuevo a Aurelio, que por arriba se la está llevando todas. Toca de empeño de Ceballos. Rodrigo Achasín, ¿eh? El control de Karim Benzema la deja con la escuela. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Venga, ya a volar, ya a volar! ¡Mira, Fede, mira, Fede! ¡Mira, Fede! ¡Mira, Valverde! ¡Le están agarrando! Valverde, amaga, Benzema. ¡Otra vez Valverde! Benzema dentro del área, pase de la muerte. Tiene que despejar. No era fuera de juego. ¿Había o no había? No, no había. No había. ¡Vamos! Continúa Ceballos. El Madrid aprieta, aprieta, pero todavía no ahoga del todo. Bueno, si ahoga, lo que le falta es marcar. Es que lo que le falta es marcar. Claro, pero está ahogado el callo. Ha tenido tres, cuatro, cinco, seis ocasiones clarísimas. Se le atragante el partido al Real Madrid en Cádiz. Es que por alguna, por estadística, tendrá que entrar, digo yo. Será por estadística. No puede comprar más papeletas el Real Madrid para llevarse hoy la victoria para marcar gol. Militao, Militao para Ceballos. Ceballos culmina la jugada y descarga para Nacho. Nacho tiene delante a quien? Nacho tiene delante a Fede Sanemeterio. Jugando con Rodrigo. Rodrigo Ceballos. No era Sanemeterio, era Luis Hernández. Rüdiger la saca por encima a la presión de Cris Ramos, que ya está con la bombona de oxígeno. Último acto de servicio. Huele a que va a haber cambio en el Cádiz. Y uno de ellos va a ser él. Se da la vuelta, Marco Asensio. Buen balón para Lucas. Puede poner el centro con la diestra. El que toca la pelota es Ceballos. Dentro del área ya Karim Benzema. Trancas y barrancas. La pisa. La juega, la tiene. Balón por dentro. Prolongación de taco. Intenta llegar Ceballos. La salida de Alcaraz. Mira cómo viene Cris Ramos. Está solo, 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 solo. Está solo. Ahí está Militao. Militao que va a encarar el futbolista del Cádiz dentro del área. Termina la jugada Sergi Guardiola. Se le ha hecho de no. Se le ha hecho de noche. Hombre, es que ves a Militao. ¿Y a quién no se le hace de noche si ves a Militao delante del día? Se le ha hecho de noche a Militao. Qué gozada cómo está jugando el Real Madrid. Qué partidazos está marcando todo el equipo. Cómo están jugando. Qué forma de mostrar su calidad. De demostrar que el Real Madrid está en un momento sensacional. En el momento más importante del curso. Eso es cuando mejor está el Real Madrid. Y cómo lo está demostrando hoy. Rodrigo, Karim. El regate de Ceballos dentro del área. Un recorte más. La mete con la puntera. Saca Jorge Mere. Uy, espera, que se la deja Bongundá. Aurelio que roba. En la frontal está Valverde. Buen balón por dentro. Rodrigo, un amago. Dos amagos. Llega a meterse en el embudo. Llegó por detrás Chris Ramos para robarle la pelota a Federico Valverde. Quiere ponerse balón. Nada, nada. Que ha hecho el Pacha Espino. Se ha llenado de balón. Intenta sacarla como pueda. Aurelio ataca el Real Madrid. Moviendo de lado a lado. Qué partido está haciendo el Madrid. Tremendo. Karim Lape. Ahí va el poste. Otro balón al palo y ya van dos. Jugando el francés dentro del área. Una finta, dos fintas para el tiempo. La pelota para Aurelio. Se puede perfilar. La rompe Aurelio entre dos futbolistas. No pudo llegar la pelota a destino. Saca la pelota el Cádiz. Turno para quién. El cuero para Sobrino. Sobrino para Alcaraz. Y quiere darle un poco de pausa. Mete el balón en largo. Chris Ramos. El partido está absolutamente roto. Mueve el Cádiz a la contra. En la derecha Bongondá. Solo Sergi Guardiola. Se metió en fuera de juego. Mete la pierna a Ceballos. Otra vez de nuevo Bongondá. El congoleño. Se la cede Alcaraz. Apertura en la parte izquierda. Cuidado que viene el Cádiz. Sobrino que la pega. Era Chris Ramos. A las manos de Courtois. No puede más el Cádiz con su vida. Yo no sé cómo sigue vivo el Cádiz. En el minuto 63 de partido. Ya hemos cumplido más de una hora de partido. No sé cómo sigue vivo sin haber encajado un gol el Cádiz todavía. El balón profundo para Federico. Pero lo que pasa es que no tiene a nadie en el remate. Debe volver sobre sus propios pasos. Girando sobre su propio eje Asensio. De nuevo la tiene Valverde. Benzema que encara la portería. Otra vez Karim. ¡Qué porra! ¡Qué porra! Benzema. ¿Cómo está Karim? ¡Otra vez Karim! ¡Cómo está Karim! ¡Rodrigo! El remate con el empeine. Se pasea por la raya de gol. Ese balón ha superado la línea de fondo. Saque de puerta. Otra más para el Real Madrid. ¿Cuántas llevamos? Mira Karim cómo... Pero ¿cuántas estadísticas llevamos? Tira de imaginación. Y lo de Karim está siendo escandaloso hoy. Tira de imaginación sin un milímetro para moverse en el área entre... ¿Qué vamos? Seis. A ocasión cada minuto. Ocho. Vamos a ocasión cada minuto y medio. Sí, sí, no, no. Total. Pero da la sensación como que da igual que el Cádiz llegue con superioridad de jugadores en defensa. Es decir, tú tienes a Karim Benzema rodeado de tres tíos y da igual porque te la lía y le da el palo aquí, por ejemplo. Rodrigo, más de lo mismo. Da igual que tengas a cinco tíos que sale de ahí y acaba tirando a puerta también. Es que mira cuáles son las estadísticas. Siete tíos de Karim Benzema. Mira cuáles son las estadísticas, ¿eh? Posesión de balón, 71-29. Poco me parece, también te digo. Intento de disparos o disparos totales, 21-6. Disparos a portería, 7-2. Y esos de a portería no cuentan los balones al palo, que serían nueve. Claro. Disparos fuera son 8-2. Disparos bloqueados, 6-2. En definitiva, corners, 6-1. Total, pases totales. 500 del Real Madrid a 198 del Cádiz. Menos de la mitad de pases del Cádiz. Camavinga está preparado para saltar al campo, ¿eh? Vamos a ver quién es el sustituido. No sabemos si es... Si podría ser Nacho en el lateral zurdo. No lo creo. Huele a que puede ser un jugador de medio detalle. Vamos, que sale Madrid otra vez. Enseguida desvelamos. El balón de Aurelio. ¡Qué balón! Buenísimo. Cuero para Karim. Ese balón lo mata con el hombro. Delante tiene a Jorge Meré. Meré que aguanta. Marca Benzema. Cuero para Rodrigo. Tiene que volver. En este caso, hacia atrás para Nacho. Nacho va por el centro. Demasiado largo. No ha llegado Karim. Saque de puerta. Aplaude el nuevo Mirandilla. Ahí está el cambio. La fila del Real Madrid se marcha. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Y entra... ¿Tiene alguna molestia, Lucas? Camavinga. No lo sé. Vamos a ver. No parece. Se marcha Lucas Vázquez. Estamos ya en el minuto 67 del partido. Entonces, ¿qué? ¿Nacho de central y Rudiger lateral derecho? Vamos a ver. ¿O defensa de tres? Vamos a ver cómo queda configurada también la defensa. Podría ser defensa de tres y Camavinga de carrilero. Sí. De hecho, es... ¿Se da aquí? Nada. 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 Se quejaba el jugador del Cádiz que ha llegado Rodrigo. Ha hecho así. Y, en fin, pues nada. No ha pasado nada. Nacho lateral derecho y Camavinga en la izquierda. Nacho en la derecha, Camavinga en la izquierda. Pues sí. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado, básicamente. Sí. Bueno, es que a Nacho ya... Sí, pero es que a Nacho ya habíamos visto jugar de lateral derecho con el Real Madrid. Muchas veces. De todos modos, lo de Nacho es tremendo. Lateral izquierdo, lateral derecho, central... Un aplauso para Nacho. Es la polivalencia de este Real Madrid personificada en un canterano, en un jugador del Real Madrid que ejemplifica a la perfección el sueño de tantos y tantos madridistas que estáis al otro lado, que seguro que algún día soñaríais con jugar en el Real Madrid. Y pues Nacho lo cumplió desde bien pequeñito en el Real Madrid hasta llegar al primer equipo. Y vallos para Rüdiger. Rüdiger la pisa. ¿Te acuerdas del debut de Nacho? ¿De qué partido fue? En Mestalla. En Mestalla. Ganó 3-6 el equipo de Mourinho. El Madrid vistiendo de negro y blanco. ¡Uy, qué jugada la deja pasar Rodrigo! La pared no llega a destino. Tocaba de primera Karim Benzema. Está Karim Benzema un poco frustrado porque no llegan los goles. Pero si Karim Benzema se pone el partido, yo creo que va a estar contento. Porque el partido del Real Madrid a mí me parece que es perfecto. Por eso te digo que vamos a seguir sin encontrar la explicación. Pues porque es fútbol, loca. Es que al final todo se resume en que es fútbol y que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nos lo demostró el Real Madrid la temporada pasada de la Champions. Y lo estamos viendo hoy aquí. ¿Cómo puede ser que el Cádiz, minuto 68 de partido, siga sin haber encajado un gol después de todo lo que estamos viendo hoy en el campo? Bueno, Camavinga. Camavinga que también asoma por el área del Cádiz. Benzema asomando como lateral zurdo. Toca Camavinga. Benzema. Camavinga. Ceballos mirando ya la portería. Buen balón para Asensio. Asensio de primera. Benzema. Está haciendo un partido hace el Madrid tremendo. Ya Karim se ríe porque le está intentando todo. Le pega de primera así sin que caiga el balón. Karim Benzema en esa parte y dice toma, toma y así. Toma y de primera. El remate de Karim es dificilísimo. Llega a marcar eso. Bueno, triple. Triple cambio de las filas del Cádiz. A ver quién se va. Uno de ellos va a ser Sergio Guardiola seguro. Roger Martí en su lugar. Yo te diría que el otro va a ser Chris Ramos también seguro. Y Opon Gondá. Vale. Yo te diría Opon Gondá. Opon Gondá. Bueno, Fede Sarmeterio correcto por Alejo. Fede Sarmeterio. Y mete a Alejo de interior. No, Fede Sarmeterio será por Alex. Vale. Y sobrino el que va a sustituir a Roger Martí. Sí. Está. Ahí está. Eso es. Todo en orden. Pues triple cambio en el Cádiz. Todos futbolistas de ataque u ofensivos. Que nadie se confunda. Entra el hermano de Nacho Fernández. Correcto. Alex. Ahí está. Alex Fernández. Ahí está. Los hermanos jugando otra vez viéndose las caras. Ha habido plano de Alex y ahora plano de Nacho. De Nacho. Claro. Ser Gould se ha suscrito. ¿Ah, sí? Con Prime. Sus suscripciones de siete meses. Muchas gracias, Ser Gould. El más grande, claro que sí. Ovación. Mira, tú qué bien. Queremos seguir ampliando nuestra familia madridista. Más suscripciones, más seguimientos. También más contenido, más sorpresitas, más regalos, más de todo. Así que ya sabéis. A suscribirse. Sí, sí. A nosotros lo que más nos interesa es que nos hagáis un seguimiento. Con un seguimiento a nosotros nos hacéis felices. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venga, vamos, vamos. Hay que seguir. Venga. Por aquí. Bueno, ha bajado un poquito la revolución del partido. No es para menos porque... Camavinga. No vamos en la sexta marcha, vamos en la... Recibe entre tres jugadores del Cádiz. Se pelea Iván Alejo. Sale Camavinga. Buen balón por dentro para Rodrigo. Rodrigo se frena. Ceballos que juega. Control y pase. Llega Aurelio con fuerza. La pega Aurelio. Y va decidido. Llegó a tocar Fali. La verdad es que Fali está haciendo un partidazo. Partidazo. Un partidazo de Fali. Yo creo que el primer culpable de que el Cádiz siga con la portería cero es David Gil. Y el segundo es Fali. Siete saques de esquina para el Real Madrid. Una para el Cádiz. Si te pones a mirar las estadísticas... Espera que viene el centro. Aurelio que no llega al remate. Bongundá que se mide con Ceballos. La gana el andaluz. Manejo de Camavinga. Otra vez Ceballos. Centro que te crió... No. Balón de nuevo para Aurelio. Buena segunda parte de su amení. Nacho frontal. ¡La pérdida! ¡Qué bolasco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bolasco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora sí. Ahora sí. No fue Karim. No fue Rodrigo. No fue Ceballos. No fue Asensio. No fue Militado de Córdoba. No ha sido nadie nada más que Nacho Fernández que la golpea desde el balcón del área. Recibe. Mira portería. Golpea con el empeine. Golpea con el alma. Gol de Nacho Fernández. Gol de Nachete. Al disparo exactamente número 22 de partido. Marca el Real Madrid en Cádiz. Por fin, Cádiz 0, Real Madrid 1, gol de Nacho. Lo de Nacho no tiene nombre. Lo de Nacho, cada vez que Nacho marca un gol, lo marca y además se pone seria la cosa. Porque nos deja uno golazón Nacho cada vez que lo hace con la camiseta del Real Madrid. ¿Te acuerdas de aquel de la cultura leonesa? Bolea. Sí, sí, sí. De Matrix Revolution. Revolution, que no es Revolución y que no es Matrix normal. Matrix Revolution. Matrix Revolution. Claro, claro, claro. Aquí con el alma también. Otro golazo de Nacho, que al final es la llave, ¿no? Sorprender al Cádiz. Lo hemos sorprendido de mil formas, pero faltaba Nacho. Y ahí estaba. 24 tiros del Real Madrid. Y aquí las estadísticas que tengo abiertas. En otro lado, 26. 26. Venga, quiero que me defináis el golazo de Nacho con una, dos palabras. Viene Bogondá, espera, llega solo, libre de marca. El remate con el empeine. Fíjate que yo creo que se ha equivocado porque llegaba solo, 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 pero solo, ¿eh? Pero solo. Sí, sí. Roger Martí en boca de gol para introducirle a la portería. Ya que estábamos hablando de Nacho, hemos estado diciendo Nacho en defensa, que juega en todas partes. Bueno, pues en ataque, más de lo mismo. Es lo que tienen los defensas del Real Madrid, que también te marcan la diferencia en el otro área. Definidme el gol de Nacho con una, dos, tres palabras, pero que esté a la altura de lo que ha sido el golazo de Nacho, ¿vale? De Nacho Fernández. Comentándoslo, YouTube, Facebook, Twitch y vamos comentando todo lo que nos digáis. Dicen que Nacho siempre cumple, no. Nacho te rinde de notable o más, no, no, de sobresaliente. De matrícula de honor, espectacular, piponazo. Espectacular, decís por aquí también. Venga, más creatividad, espectacular. Espectacular. Está bien, pero golazo de Nacho. Tiro súper potente del FIFA 23, me gusta. Sí. Ese sí me gusta. Sí, señor. Indescriptible, piponazo, dice por aquí. Al saque el Real Madrid, quedan 15 minutos de partido. Somos ya casi 3.000 personas en Facebook viviendo esta retransmisión. Muchas gracias. Nacho es un madrista sobresaliente. Nachetazo, jerarquía. Nacho defensa multiárea. Nacho siempre 10 de calificación. Lo ves, ya están mejorando los comentarios. Eso es. Nacho, Nacho, Nacho. El balón por dentro que nos sale. Estuvo a punto de capturar ese cuero. Se lleva las manos a la cabeza a la afición del Cádiz. Porque se quedaba solo Rugger Martí delante de Courtois. Vamos, vamos, vamos. Vuelve a volar el Real Madrid. Tiene un espacio tremendo. Valverde dentro del área. Asensio, la puede pegar Asensio. Gol, 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 gol. Ahí está Marco, marcando el camino. En cuanto entrara el primero, entraban los demás. Gol primero de Nacho. La carrera ahora del Real Madrid. El balón para Asensio dentro del área en conducción por la derecha. No golpea con la diestra. Golpea con la suya, con la buena. Ahí está. Al palo más alejado de David Gil. Disparo número 27 del Real Madrid en el partido. Segundo tanto para el equipo de Ancelotti. Cádiz 0, Real Madrid 2. Bueno, Nacho, que ha marcado el primer gol de la temporada, de su temporada, ¿vale? Y Marco Asensio, que marca ya el décimo. Doble cifra goleadora para Marco Asensio, que... David la pega, además, ¿eh? Ya lo hizo frente al Chelsea y confirma su gran estado de forma. También de cara a portería con otro golazo. Marco Asensio. Cómo le pega a este chico a la pelota, ¿eh? Es que cómo le pega a este chico a la pelota. Es un gusto porque no va muy fuerte el disparo con la zurda. Es verdad que no va fuerte, pero va seca y con potencia suficiente para que... Con calidad y con clase. Es que me parece un gol de clase. Bueno, pues le estábamos diciendo, tú 0-4, yo 0-3. Bueno, vamos en camino. Hombre, tomando buena nota, Luis de la Fuente, en el palco del nuevo Mirandilla. Está el seleccionador español ahí, que lo habíamos comentado antes, que de Nacho no sabíamos hablar. Ahí está. Nacho, que ya volvió a la selección. Con Asensio era el único que no... El único madridista que posiblemente fuera seleccionable. Sorprendía. Para poder ir, bueno, junto a Lucas también. Vamos, que imaginábamos que podíamos tener cierta... Otro gol de Marco Asensio. Tiene cierta posibilidad. O sea, otro gol de Marco Asensio con su seña de identidad. Ese disparo preciso, milimétrico que tiene el Balear. Qué golazo. El décimo ya, ¿eh? Sumando todas las competiciones. Y dos goles en los últimos dos partidos. Marco Asensio, pues al nivel del Real Madrid. Marcando el nivel del Real Madrid. Marco marca. Algo pasa con Cris Ramos. Que, por cierto, yo pensaba que iba a ser el primer cambio. Y ahí sigue el tipo. Es gaditano. De la propia ciudad de Cádiz. Turno para Álvaro Negredo. Hablando con Ancelotti. Hablando con Ancelotti, Negredo. Ahí, ¿eh? Negredo mitiquísimo. Ahí el tiburón de Vallecas. Ahí está. Álvaro Negredo. Preparado. Precisamente Cris Ramos. Ahora sí, último acto de servicio. Cambio. Ahora sí, Oca, ya. Lo estabas diciendo, ¿eh? La premonición. Bueno, esta no cuenta porque llevo 25 minutos diciéndolo. Bueno, ya. La sigue, la consigue, Oca. Quien la sigue, la consigue. Cuidado con Negredo porque Negredo, es verdad que ya está en el ocaso de su carrera, casi en el tramo final, pero es un jugador interesante que siempre ha tenido muchas cosas. Mucha calidad. Y también tiene mucha experiencia en primera división. A ver, falta sobre Camavinga. Pero fíjate cómo se levanta Camavinga. A Voltereta. Y a empezar. Hay que estar muy fuerte para hacer eso. Para hacerlo, sí, sí. Tú y yo nos quedamos en el sitio. Decían por aquí, en vez de Marco Asensio, será Marco Gol. Me ha gustado. Me ha gustado. Queremos el tercero. Claro que sí, porque así somos. Así es el Real Madrid. Insaciable. Minuto 78. Más de 10 minutos todavía por delante. Y hacedme caso, amigos y amigas, que así no se va a quedar el marcador. Vamos a ver más goles del Real Madrid, seguro. Lanzo la pregunta. ¿Quién será el próximo goleador del Real Madrid? De momento, dos que van a saltar al campo en los próximos minutos. Como son Luka Modric y Eden Hazard. Están preparados para saltar al césped en cuanto lo dictamine el colegiado. Saludos a Ziyad Ouladizakadur. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo se nota tu estancia en Qatar? Vamos. ¿Pero quién ha dicho que fuera a Qatar? Se marcha Nacho de todo el mundo. El envío de Nacho. Balón suelto. Valverde de cara. Karim bajo palos. Aurelio arriba, fuera. Otra ocasión más para el Real Madrid que yo creo que va a llegar a la treintena de intentos. Sí, sí, va a llegar. Va a llegar y con ellos va a llegar el tercero seguro del Real Madrid. Estamos viendo Nacho que se mete hasta la cocina. Nacho está en su salsa hoy. En ataque, en defensa. Nacho está disfrutando de lo lindo. Como un niño pequeño. Rodrigo se marcha. Bueno. Ovación para Rodrigo. Y para Fede Valverde. Para los dos. Partidazo de los dos madridistas. Queda un paso a Eden Hazard y a Luka Modric, al mago, al balón de oro, al todopoderoso Luka. Se marcha Valverde por Luka Modric. Entra también Eden Hazard. Está divirtiendo la afición madridista que se ha acercado hasta Cádiz. Mira, mira, mira cómo salió. Mira, mira, mira. Hola, hola. Mira cómo estamos ahí. Mira cómo estamos. Hola, amigos. Hola, madridistas. Ahí está la representación madridista de todos los chats en el nuevo Mirandilla. Juliana dice, si Luka mete gol, me rapo. Bueno, bueno. Vamos, que somos los mejores. Rodrigo es el que más se merecía el gol. Dicen por aquí en el chat. Al salto Ceballos. Lapis se le envuelve. Balón hacia atrás. Kamavinga que levanta la cabeza. Balón en tres líneas. Luka Modric se quiere dar la vuelta. Toca con el exterior. La salida de Rudiger. Kamavinga. Alta por detrás de Rugger Martí. Yo creo que sí. Grande, Eduardo. Eléctrico, como siempre. Quedan diez minutos de partido. El Real Madrid que ya con una ventaja considerable. Ha habido falta sobre Modric. Dice el colegiado que no. Saque de esquina. Dicen por aquí, Oka. Jugando así llegará a la quince. Hay ganas de la decimoquinta. Está cerca. Vamos, vamos. Que sale el Madrid a la contra con mucha artillería. Alcaraz que la pierde. Nacho que sale con fuerza. Buen balón para Eden Hazard. Eden Hazard en conducción. Toca para Karim Benzema. Benzema tiene delante Iván Alejo. La deja atrás. Eden de uno. Se da la vuelta. Toca de nuevo para Karim. Eden que se va. Se abre de piernas. Se ha resbalado. No ha llegado Karim Benzema. Al salto. ¿Quién? El pacha espino. Se la lleva ahora. Pongo un da. Buen detalle de tacón para Iván Alejo. Toca por dentro para la llegada de Álex Fernández. El balón profundo. Cuidado peligro. Roger Martí puede poner el centro. Zona de segundo palo. Eder Militao. Quien aparece para sacar la bola desde atrás. Aerolíneas. Militao. Y para cortar el envío. A Aerolíneas. Eder Militao. Qué jugador. Mira, dice el trípode. Si marca Modric, me pongo la cinta del pelo como él en clase. Pues yo no sé qué haces que no te la has puesto todavía. Ya. Pongo un da. Jugando entre líneas. El balón tiene Roger Martí a punto de pegarle a portería. Álvaro Negredo se la encuentra con la pierna diestra. Por encima del larguero no encontró portería. Así es el Real Madrid decir por aquí. Claro que sí. Se la encontró, es verdad. Pero a las nubes, Álvaro Negredo. A Asensio. Metía un buen balón para Karim. Se fue con todo Fali. 83 minutos de Karim, ¿eh? Sí, sí, sí. Y partidazo que se está marcando. El capitán del Real Madrid. Asensio en su prime actualmente. Encima, en los momentos más decisivos también de la Champions. Mira, 16 recuperaciones ya de Edder Militao solo en el partido de hoy. Qué locura, Oca. Qué locura lo de Edder Militao. Ya son una barbaridad las de Fali, que son 13. Otra más, Edder Militao. Ahí está. Toca Hazard. El balón para Bongondá. Puede pegarle a portería. Un amago y dos amagos. Alcaraz. En el balcón del área. Bueno, vaya melón le ha dado al Pacha Espino. Que no va a poder evitar que se salga por la línea lateral. Mosquito le hemos perdido la pista allá, por cierto. Alegramos. Ahí está Karim. Eden Asar intenta tirarle el sombrero. No se puede marchar el belga. Fali que la rompe y la revienta. El control es de Camavinga. Control absoluto del Real Madrid. Alguna llegada del Cádiz. El partido ha estado bonito porque ha sido abierto. Correcto. Y para mí el Cádiz ha tenido fortuna porque el resultado podría haber sido un escándalo. Son dos goles. Seis paradas de mérito del portero más dos palos. Aparte de que el portero ha hecho el partido de su vida, oca. Venga, vamos. Se sigue atacando el Real Madrid. Aurelio para Karim. Karim en la frontal buscando su golito. Mete un buen malo por dentro. ¡Luca! Punto de llegar. Alguien había dicho, si marca a Luka me rapo. No, había dicho que me ponía la cinta. Había dicho que se ponía la cinta como él. Me había entendido que se rapaba. Venga, el partido está... Dice alguien por aquí. Recupera más militado que yo en septiembre. El centro de Iván Alejo. El remate de Álvaro Negredo. Saque de puerta. Esos son los tipos de comentarios que están a la altura del Real Madrid. Necesitamos más comentarios así. Sensacional ese comentario. Absolutamente sensacional. ¿No llegabas a recuperar en septiembre o no? No, 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 no. Yo reconozco que... ¿Ha sido un buen estudiante? Sí. ¿Y vosotros, gente del chat, vosotras, sois buenos, buenas estudiantes? A ver, todos vais a decir que sí. ¿O no? Venga, comentándose un poquito. ¿Tú eras buen estudiante, chavalín? Bueno, yo era un estudiante... Eras un estudiante. Si le llamas buen estudiante a sacarlo todo y a probar todo, sí. Si le llamas buen estudiante a sacar más de siete de media y tal, no. Tú ibas tirando a probando. Tú ibas tirando a probando y si yo hubiera necesitado el ocho, yo hubiera sacado el ocho. Hombre, eso está muy bien. Pero esa no es la mentalidad. Yo en cuanto llegué al Real Madrid me di cuenta de que hay que ser insaciable, hay que ir a por la excelencia. El Real Madrid es excedencia, eso desde luego. Eso es. Karim Benzema, tocando con el exterior, control de Marco Asensio, levanta la cabeza, balón por dentro. Mira cómo llega Asensio. Madre mía. Y qué partido de Fali. Cráete que todavía la saca Camavinga. Qué partido de Fali. Partidazo. Sale Negredo, ala contra el Cádiz. Iván Alejo pone un buen balón Negredo, toca de primera a Roger Martí. La presencia de Iván Alejo puede ir el balón al segundo palo. Balón a la mitad. Ha llegado Suameni a meter la puntera donde no había espacio. Negredo la pone, primer palo. Peina ese cuero por encima del larguero. Saque de portería. Llegó a rematar con la cabeza el Pacha Espino. Bueno, dicen por aquí, mira. No mucho. Muy buen estudiante. Sí, hombre. Claro que sí. Mucho, no mucho. Yo solo soy buen estudiante con lo que me gusta. ¿Qué más decís por aquí? A ver, yo bueno era por eso me he sacado la oposición a la Policía Nacional a la Primera, dice Darío. Oye, enhorabuena, claro que sí. Pues hombre. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Hay gente que se tira... Años y años. Bueno, esto que es de azar. Una aficionada que se parece mucho a Lola Indy. Karim Benzema no descansa. Vamos, Karim. Karim en la frontal. Y la pega Karim. Ha rechazado en Fali. Y Hazar que va a dejar que ese balón salga de fondo para que fuera córner. Pero ese es el ejemplo del ADN en el Real Madrid. Insistir, insistir, insistir hasta el final del partido, hasta el último minuto. Y así lo está haciendo Karim Benzema. Pidiendo el balón constantemente. Karim dentro del área. La va a picar por encima. No ha llegado nadie. Asensio frontal. Asensio frontal. Asensio. Para donde David Gil. Nacho la devuelve. Balón hacia atrás. Rüdiger con la zurda por encima del larguero. ¿Cuántos disparos lleva el Madrid? Se lamentaba a Rüdiger porque además también tenía más opciones en área. Pero le pegó de primera a Rüdiger que sonría. Ahora que se suma al ataque es el reflejo. Es que son... 31 disparos del Real Madrid. 10 a portería sin contar los palos. 11 fuera de palos. 10 disparos bloqueados. 7 córners. Y 70% de posesión. Goles esperados. 3,19. Y pocos me parecen. Pocos me parecen después de todo. Por eso te digo que el tercero tiene que llegar. Yo no sé cuánto va a añadir el colegiado con los cambios y demás. Igual añade 3 o 4 minutos, pero... Ahí la posesión sale un poquito más para el Cádiz. 66-34. Viene Nacho. La pega dentro del área. Suamení. Hay que destacar el partido de Suamení que está haciendo en la segunda parte un auténtico avión. Hay que destacar el de todos los jugadores del Real Madrid. Pero es verdad que Suamení, cada vez que le ves en el campo, le ves en una parte diferente del terreno de juego. Y lo está abordando el francés. Saca rápido el Real Madrid. Centro con el exterior de Modric. ¡El balón! ¡Oy va! A punto estuvo de confiarse David Hill. Dijo, yo me voy a meter la mano por si acaso se iba envenenando. Poco a poco saque de puerta. ¿Cómo iba ese balón? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, acercándose a la portería. Uy. Pero mucho, mucho, mucho se había comido con patatas, amigo. Se había comido con patatas. Ya está Fali ahí diciéndole cosas a Rüdiger. A Fali le encanta la gresca. Le encanta estar como un chino. Rüdiger sonríe también. Sí. Está en su salsa también. Fíjate, 18 a través del Real Madrid. Por la izquierda, 11 por la derecha y 11 por el centro. Más no puede atacar el Real Madrid. Ya, bueno, sí, sí puede. Porque quedan minutos y lo va a hacer. Vamos a llegar al 90. ¿Cuánto va a añadir Nachete? Pues 3 o 4. Ha ido bastante rápido todo. Tú es que siempre aciertas con el... Yo creo que 3 o 4. Yo te diría que 3. Pero es que ha habido mucho cambio en la segunda parte. Yo también te diría que 3, la verdad. Yo creo que 3. Viene la pared con Iván Alejo. La esconde de tacón. Bongondá, que esperaba la pelota. Alejo que va al suelo. Sale Rüdiger. Cuero para Ceballos. Ese balón lo tiene ya Hazard. Toca entre líneas para quién. Jugando Aurelio. Aurelio para Modric. Modric le da la pelota para Karim. Karim de uno. Karim de otro. Hazard a punto de entrar en el área. Tocando el belga. Dos futbolistas le cierran el paso. Tiene que volver sobre sus mismas zancadas. El balón se termina perdiendo por la línea de fondo. No. Terminó por perder la pelota. Eden Hazard. Llega bien por detrás. Nacho aplica el golejiado. Leí de la ventaja. Negredo estuvo a punto de escaparse esa bola. Buen balón por dentro para Roger Martí. En la frontal está Negredo que ya ataca el primer palo. Bongondá. Buen partido de Ceballos. El Madrid ha hecho un partido muy generoso también. Sí, sí. Está el Madrid como un avión. Está el Madrid como un avión porque además estamos viendo partido tras partido que si tienes que... Vamos, ahora ataca el Madrid. Ahora te cuento. La pelota para Asensio. A Asensio la puede pegar. La pega Asensio. Por encima del larguero. Saque de puerta. Te comento que al final, partido tras partido, el Real Madrid cuesta destacar a un jugador en concreto porque lo que está destacando por encima de todo es el conjunto. Es el equipo. Te pones a ir jugador a jugador y dices vaya partidazo. Este vaya partidazo de Chamení, de Nacho, de Benzema, de Rodrigo, de todos. De Ceballos hoy también. Entonces lo que hay que destacar de verdad es que el Real Madrid en conjunto está llegando a este tramo de temporada en su mejor momento del curso. Y tenemos en el horizonte la Champions, la Copa del Rey. Tenemos la Liga también. Muy sólidos en defensa, decís por aquí. Cuatro minutitos de añadido. Al final, Oca, ni para ti ni para mí. Álvaro que nos recuerda que al final que tendré razón, que mi porra era 2-0. Cuidado. Bueno, pues puede darse el caso. Oca, yo he dicho 0-3, tú has dicho 0-4. Todavía puedo ganar la porra, ¿eh? Al final, ni para ti ni para mí, me parece a mí que en cualquiera de las cosas que hemos intentado predecir. Claro, el trípode que dice, hoy el partido de Rodrigo era para que marcara un merecido doblete. Espera que viene Nacho, espera que viene Nacho que te quiere dar a ti la porra, te la quiere dar a ti la porra. El centro de Nacho, ¿el último en tocar ha sido quién? El último en tocar ha sido... En línea dado puerta, yo creo, ¿no? ¿Dónde puerta? Ahí están todas también, ¿eh? Ahí, hermano con hermano. Nacho defendía por Alex. El último en tocar ha sido Nacho, ¿eh? Quedan dos minutitos. Gracias a todos, como siempre. Y gracias a todos por estar aquí, porque hoy otra vez, 3.000 personas en directo en YouTube, somos más de 2.500 en Facebook. Y más de 430 en Twitter. Es una pasada, ¿eh? Gracias a todos. Ceballos. Lapis se la esconde. Lleando la Ceballos por él. Cerca, Rubén Alcaraz. Centro de caso. Boamení. Hazar, que la esconde. No se pudo marchar de Iván Alejo. Boamení. Benzema. Está de nuevo Nacho. Monopolio de Karim. Toca para Luka. Luka la dejó pasar. Con calidad prolonga. Nacho Asensio. Buscaba a Karim. El rechace de la defensa gaditana. Puede ser una de las últimas. Asensio levanta la cabeza buscando. Yo creo que están buscando a todos a Benzema. Sí, mira, ahí está. Para él va la pelota. Lo encontró. Lo encontró. Benzema se quiere dar la vuelta. La aguanta. Uno, dos. La deja para Camavinga. Benzema al suelo. Camavinga la pierde. Alcaraz se quiere meter entre el propio Camavinga y Dani Ceballos. Y la recupera Camavinga. Ceballos que la gana. Alcaraz al suelo. Recupera la pelota. Luis Hernández. El ex jugador del Sporting también. De hecho, Luis Hernández coincidió con Jorge Meré en el Sporting. Y luego, posteriormente... Y luego, en el Málaga estuvo Luis Hernández. Joder. Aquí, los que molamos somos los de Twitch. Y dicen, bueno, aquí Samuel Fernández, que estaba diciendo Twitch, YouTube y Facebook, gracias a todos, claro que sí. Felicitas, dice, hasta pronto, chicos. Ya te vas, ¿no? Ya te vas. Ya te vas. 93 y medio. Puede ser justo. Benzema de primeras para Asensio. El cuero que no llega. Cuidado ahora. Al balear. Ahora es un 3 para 3. 3 para 3. Bongondá. La tiene Álvaro Negredo. Mira cómo viene el congoleño. La pega Negredo. A las manos de Courtois, que sin problemas bloca. Ahí no le pillas a Courtois, amigo. Ahí no le vas a pillar. El Madrid, el más grande. El Jerry dice por aquí. El Madrid, el más grande. Cómo no. El Madrid, el más grande. Final del partido. Escuchamos el silbato del colegiado. Buen arbitraje de Gil Manzano. Gana el Real Madrid por cero goles a dos. Después de haber tirado 36 veces a portería. ¿El dato cuál es exactamente? Es acribillador. Es acribillador. Han sido, en total, 35 disparos totales. Posesión de balón 70-30. 35-12 disparos totales. Disparos a portería 11-3 para el Madrid. Fuera 12-7 para el Real Madrid. Y disparos bloqueados 12-2 para el Real Madrid. Al final, córners 9 para el Real Madrid, 2 para el Cádiz. Fueras de juego, 2 para el Real Madrid, ninguno para el Cádiz. Y paradas del portero, 3 de Courtois por 9-9 de David Gil, el portero del Cádiz. Una amarilla en el partido para el Caraz. La vio en la primera parte. Faltas 12-7. 5 más del Cádiz. Pases completados. 641 del Real Madrid para un total de 699. Y el MVP para Rodrigo Góez. Pues como no podía ser de otra forma. Victoria del Real Madrid se pone con 62 puntos. 10 puntos de distancia con respecto al Barcelona, que es líder. Con 72. El Atlético de Madrid se queda a 5. Todavía sigue tercero. A falta todavía por jugar mañana los dos. Gracias, chavalín. Gracias a ti. Con esa imagen de Carlos Ancelotti retirándose del terreno de juego del nuevo Mirandilla. Y nos vamos partidazos del Real Madrid. Aperitivo importante para lo que se viene esta semana. Que vuelve la Champions para el mejor club del mundo. Para el rey del continente. Para el Real Madrid. 14 y vamos a por la 15. Vamos, gente. Vamos. Hasta luego. Gracias a todos. A Rafa y a todo el equipo de Twitch. A toda la gente que ha estado en el control. También nuestros compañeros de sonido. Y también de la tele. Y de redes sociales, por supuesto. Gracias a todos. Nos vemos el martes. El lunes y el monday. Martes, fútbol. Chao, chao. 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 Chao.